Música Dicen que en un momento de nuestra historia El lindo azul del cielo se pilló de mí Dicen que en el fracaso seré uno de los amigos A pesar de la verdad siempre estuve aquí Fue un año en que nos salimos primero Y bajamos a segunda con resignación Y empezamos a un año entero hasta lo quiero Vemos tanto el azul que tiene mi corazón Cómo voy a olvidar al bullanguero Que en el suelo la huma grande levantó Cómo voy a olvidar al bullanguero Que en el suelo la huma grande levantó Hola, 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 hola Aquí están amigos y amigas de Emisora Boyanguera Estamos en vivo y en directo Para otra transmisión del show del Bulla A través de nuestro canal de YouTube Y también en Twitch de Emisora Boyanguera Y como siempre No me encuentro solo Estoy con mi compa Que estuvimos en el Yo no, pero estuvimos ahí en el gimnasio poli deportivo de la Florida ayer Y hoy día estamos acá en el show del Bulla Para hablar un poco de la actualidad de la Universidad de Chile Tras el triunfo ante Unión La Calera Vuelta a los entrenamientos del día de hoy Presentación 500 de Neri Domínguez Y todo lo que conlleva al romántico viajero ¿Qué tal? Cristóbal Urzúa Buenas noches Buenas noches, Víctor Buenas noches a todos los camaradas A los 16 camaradas Que ya están acompañándonos acá en el show del Bulla Así es Estuvimos ayer en la tardecita Tarde noche en el polideportivo de la Florida No nos costó mucho llegar Era sencillo Tuvimos la oportunidad de ver buen futsal Pero sobre todo Compañerismo Sobre todo buena onda Hubo harta risa Abrazos Que siempre es bueno Que se vinculen las distintas ramas del club Y claro También vamos a hablar de Ya la presentación más que oficial de Neri Domínguez Ya estamos absolutamente seguros De que el jugador Es parte de la Universidad de Chile Porque nos lo han dejado claro Yo creo que desde el inicio del fin de semana Pero también Tuvimos declaraciones importantes Unas declaraciones de intenciones Para la búsqueda del tercer refuerzo Así que nada Estuvo movida Especialmente la mañana Y entretenido Poder conversarlo acá Con todos ustedes Así es Oye Las declaraciones Más Oye El gerente deportivo que tenemos hoy día De verdad que Me llama Poderosamente la atención Yo no sé si sigue siendo interino Si ya fue ratificado Tampoco Tampoco vi un comunicado Ni una presentación oficial Como el gerente interino O sea Realmente no sé cuál es la La idea De la Universidad de Chile Hoy día Esta administración Una vez más Bueno Las desafortunadas también Declaraciones de Michael Clark Donde dice que No hay plata O sea Un grupo inversor Que llegó a invertir Que invirtió poco y mal Después de un año No tiene plata Mira Qué curioso Qué curioso Ya no hay plata Después de un año O sea Compraron el club ¿Para qué? No Parece que El objetivo No era lo deportivo Al parecer Todo indica que no Pero bueno Son cosas que Que vamos a tener Que es como Es como el COVID Uno tiene que Aprender a vivir con esto Si mayormente Uno no puede hacer mucho Ni nada O sea Más allá de De poder tener este espacio Donde podemos explayarnos Sin ningún tipo de problemas Pero Más allá Es difícil Y se ve Casi imposible De que pueda cambiar Toda esta situación Porque realmente Uno no ve interés de nada Absolutamente nada Lee Porque ni siquiera uno escucha Porque al presidente Azul Azul Uno no tiene que leer En el Mercurio En la tercera Porque de ahí no sale Y tiene que ser escrita No puede ser Entrevista un mano a mano Un cara a cara Y en las conferencias Se dedica a leer Y después sale El gerente deportivo Y Realmente yo no sé Si es gerente deportivo De Magallanes De De Palestino De Puerto Montt A esta altura Ya me quedan Mis dudas De que equipo El gerente deportivo Porque uno Lo que le pregunta No sabe O sea Esto no sé Esto no puedo decirlo Esto no me corresponde Esto no fui yo Y ¿A quién le podemos preguntar Entonces? O ¿De quién podemos saber Algo De lo que ocurre En el club? Porque realmente Si no es el técnico O un jugador Es poco Nada Lo que podemos Saber De la actualidad Dirigencial De la U Donde Hoy ya también Nos desayunamos Con el tema Del estadio En Concepción Que Realmente Es un caos Es un caos Disfrazado De Tranquilidad Buenas noches Polina Y para hablar De la U Que es lo que más Nos importa Así que espero Que sea un grato Programa Buenas noches Fabián Corrotea Muy buenas noches Víctor A Cristóbal Y a Mauli También buenas noches A toda la gente Que se va sumando Que más de alguna Debe estar ahí A doble pantalla Me imagino A ser honesto Y bueno Sí Un día Con muchas noticias En la Universidad de Chile Ya arribó Neri Ya entrenó En su primera Su primera práctica En el CDA Yo creo que vamos a entrar En más profundidad Con el tema De la conferencia Más adelante Pero lamentable Lamentable que una vez Más sea con la autoridad Y no deje nada importante No deje nada más Más allá de los fichajes Que creo que Como lo más relevante No dice nada Sobre la situación Del club En otra arista Que no vamos a escuchar Al jefe de operaciones No vamos a escuchar Al presidente No vamos a escuchar A nadie más De la autoridad Que tan solo El gerente deportivo Entonces él Es como la única voz De la gerencia Del club Y no 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 responde las cosas La evita Entonces ¿Para qué? ¿Para qué está ahí? ¿O para qué le hacen Rondas de preguntas? Si al final El protagonista Es Neri El protagonista Es él ¿Para qué está él Al lado? ¿O para qué Tiene también Estas preguntas Mitad y mitad Si no va a decir nada Que se centra En Neri Toda la conferencia Porque De verdad Su 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 presencia Ahí no aporta Mucho Y además Deja una mala Mala imagen De él también Que es un tipo Que va de las preguntas Y que no No asume Su responsabilidad Como vocero Del club Al menos Cada cierto tiempo Ahora en Mercado de fichaje Cris Pregunta seria ¿Está atento? ¿Está atento? ¿Está preparado? Pregunta seria Ya ¿Tiene el micrófono Conectado? ¿Cierto? Ya ¿Por qué me aseguras Seña? Parece como La Está conectado La de los noticieros Parece ¿Alguna vez Ha escuchado A Manuel Mayo O Michael Clark O en su momento Christian Aubert En una conferencia Solo Solo Que no sea de presentación Solo Jamás Jamás De hecho creo Que No Porque creo que La vez que escuché A Clark También estaba acompañado Siempre fue En presentación Claro Pero Pero ahí Solamente puedo sumarme Como Al Al análisis Que Hizo Fabián En el hecho De que Que lamentable Que no vamos a ver A nadie Dar explicaciones De nada Nunca O sea El único que sale Es Mayo Y se saca Todas las preguntas Diciendo como No Eso no me corresponde Y al final No hay ninguna Autoridad Que asuma La responsabilidad De Administrar Los sentimientos De los hinchas No solo los sentimientos Sino que de dar Explicaciones Cuando son necesarias O sea Muchachos Ellos son inversionistas Y De repente Tenemos que Ponernos rojos Una sola vez Admitir que nos Equivocamos Y Seguimos Para adelante Pero con Transparencia Con sinceridad Yo creo que Eso es lo que Ha faltado Acá lo hemos Sobreanalizado De repente Y Nada Van Se van Entre comillas Se van matando Ciertas figuras Ciertos nombres Yo Siendo Súper sincero Las contrataciones De Manuel Mayo En las que He estado a cargo Son Mucho mejores Que las Incorporaciones Que hizo Luis Rogerio Pero A la hora De escucharlo Me llega A molestar Me molesta Que Que la respuesta Siempre sea Patearla Al córner Decir No eso No me corresponde Lo estamos Analizando Lo quiero conversar Primero con esta persona Como dijo Fabián Para eso Mejor Centrémonos En hacerle La presentación A Nery Que él pueda responder Todas las preguntas Y que nuestros colegas También puedan tener Un abanico más grande Para preguntarle al jugador Yo Yo que estaba muy atento A la conferencia Sentía que cada vez Que hablaba Manuel Mayo Era como No me está aportando nada No me está aportando nada Como para poder informarle A los hinchas de la U Es curioso Porque Empaña totalmente La presentación del jugador Con Con esa Con esa Declaraciones Ni fun y fa Ni chiche Ni de monano Que no te aportan nada Que no te dejan nada Que nadie se va a acordar El día de mañana ¿Por qué no es una conferencia Solo? Solo Como en un momento Se dijo hace dos semanas Que iba a dar una conferencia Y que se suspendió solo Vaya a saber uno por qué Y después No apareció solo ¿Por qué no aparece solo? Y que reciba No cuatro preguntas Que reciba doce Trece A ver si alguien Es capaz de sacarle algo Porque así como estamos Es difícil Poder sacarle Algo No sabrá ¿Cuál es el rol Salud a la bandera? No te dice nada De lo que uno no sabe O sea Todo lo que él te dice El 99.9 El hincha ya lo sabe Ya sabe que va a venir Por un eventual arquero Ya sabe Que el estadio de Concepción En la mañana Se enteraron De que De que se estaba frustrando Cosas que ya sabe El hincha de la U O sea ¿Qué me está aportando? ¿Qué me aporta? O sea ¿Importa también Comunicar Al hincha a pie Al hincha común? ¿Importa comunicar? Ahí pongo El asterisco Pongo la duda Porque realmente Y con esas Pocas ganas Desganadas O sea Que pase rápido Háganme Ya Cuatro Ya cuatro Con suerte Preguntita Y No sé Realmente No sé No sé ¿Cuál es el El fin de esta U? Y también Pongo muy en duda Que sea Él El único Amo y señor De las contrataciones Realmente lo pongo Muy en duda No tengo Información Pero no tengo Dudas Tampoco Paulina Y Dame tus Tus sensaciones De la conferencia De prensa De esta Otra lamentable Conferencia De prensa Del gerente deportivo Bueno Bueno La conferencia De prensa Creo que Como dice Los chiquillos Me uno A las palabras De Cristóbal Y de Fabián No dice nada Al final Creo que a veces Una Pérdida de tiempo Que él esté Y un desgaste Para él Porque si va a estar Evadiendo las preguntas O nunca Puede Puede Responder Como Corresponde O sea Me refiero A como Corresponde Lo que quiere Saber El hincha Mejor Que Que Manden Un comunicado Creo Que Muchas veces En vez De Tenerlo En conferencia Al gerente Deportivo Es mucho mejor Que ande En un comunicado Y Y así Él se ahorra El mal rato De preguntas Que a lo mejor No le acomoda A contestar Y Y los hinchas Van a estar Informados De todas maneras Como dices tú La mayoría De los hinchas Acerca tú Puedes tomar el micrófono Como dices Ahí Ahí sí Como dices tú Los hinchas Se Se Ahí se Se mutió Te perdimos Te perdimos Sí Ahí Ahí A ver No Ahí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Los hinchas Se enteran Más rápido Por Por Las redes Sociales Para que La idea Es que si va a hablar El gerente deportivo O alguna autoridad Del club Te dejen claras Las cosas A todos En general No solo al hincha Sino que Todos tengamos Una noción Ya realmente Esto pasa Esto pasa Con este refuerzo Se va a traer Un tercer refuerzo Aparte del refuerzo Del arquero Que se filtró Que se iba a ver Un tercer arquero Y así sucesivamente Entonces creo que Que realmente Es lamentable Que Que Manuel Mayo Siendo Un Una persona Muy Muy preparada Eh No No sepa Dar una respuesta Como la gente Claro No sepa expresarse No sepa expresarse Fabián Y esa Declaración Que dio No se si la tenemos Esa A ver Tiremos Una Presenta ahí Cristóbal Antes de que Me pegue el carril Yo quizás Estoy adelantando De lo que tiene Presente una De Manuel Mayo Ya Presente La cuña Que sacamos De Mayo Hace referencia Al tercer refuerzo Pero igual es como Creo yo Un resumen Después de De las preguntas Que fueron Fueron Hacia lo mismo En verdad Así que Aquí va Sí Como lo El otro día También lo dije Y trato de ser Lo más transparente Posible con esto Estamos en En la búsqueda De un arquero Cristóbal Ha demostrado Que está Lo suficiente Preparado Para el arco De la U El otro día Hizo Un partido Muy importante Que nos ayudó A poder ganar Tenemos otro arquero De casa Que es Pedro Garrido Al que Al que leemos Mucha proyección Y con la salida De Hernán Vamos a necesitar Un tercer arquero Que va a venir A competir Con ellos dos Para poder Ganarse un puesto Estamos en En la búsqueda De él Estamos analizándolo Estamos Investigando Preguntando Y Y probablemente Avanzaremos con eso Y bueno Después con la salida De Hernán Tenemos otra posibilidad Que Que contigo También la estamos Evaluando No tenemos Todavía no No tenemos La La certeza Si De que De que Posición O si es que no Necesitamos reforzar Pero la La de arquero Probablemente Si Uy Que lamentables Declaraciones O sea La arquero Si El jugador De cancha Si Quizás Puede ser No Estamos en la raja En la búsqueda El Antes de Galera Le pasamos en rueda De Galera O sea Fuimos superiores Antes de General Velázquez Los dejamos eliminados Pero Uy El partido se acabó En la ida ¿Cierto? No nos llegan nunca al arco Hemos hecho una cantidad Igual enorme Nos creamos una cantidad De situaciones No nos desbordan nunca Pero no 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 Estamos evaluando Estamos No sabemos Puede ser La prioridad Del arquero Suplente Fabi Estamos 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 en la raja Estamos en la raja Estamos excelentes Estamos excelentes Creo que Nubla Nubla muy rápido A estos dirigentes En los triunfos Ya lo vimos al principio De año Con el 4 Con el 4 a 2 Contra Galera 4 a 1 Perdón Crack diciendo Que había armado El mejor plantel De la U en años Que Escobar Era casi La reencarnación De San Paoli Y bueno De ahí Tampoco lo escuchamos A él Y ahora Mayo diciendo Que ahora La prioridad Del arquero Cuando sabemos Que hay otras posiciones Que urge Universidad de Chile Contratar Lateral izquierdo Otro volante Que acompaña Ojeda Porque sabemos Que es el único Que puede hacer El peso ahí Y bueno Muy desafortunada La rueda De prensa De día de mayo Y no sé Yo creo que Esta gente Necesita algún Comunicado Antes de salir Hablar Perdón Porque No 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 tienen sentido Las cuñas Que dejan En este tipo De conferencias Cristóbal Aportar Sí No Yo Igual creo que Hoy día Después de la conferencia Igual estaba pensando Y Y me decía A mí mismo Algo de racionalidad Y en la búsqueda De un tercer refuerzo O sea De un tercer arquero Creo que Más que nada Para evitar Lo que nos pasó En otras posiciones De cancha Como En la defensa Como son los centrales Que Que nos anduvimos Por lesiones Quedando sin alternativa Lo que sí Lo que sí me preocupa Es mucho Es mucho más necesario Tener un arquero Que va a ser alternativa De Cristóbal Campo Que un jugador De campo Que podría venir A solucionar Tema De la encena titular Si Nosotros acá Obviamente dijimos Yo de hecho Lo dije Que para mí La llegada De Neri Domínguez Era una especie De salvación Y todo Y nos reímos Pero claro Nos reímos Porque entendemos Que no hay Un solo jugador Que vaya A cambiar el esquema Que vaya a cambiar El sistema O que vaya a hacer Que la U Mejore De lo que le hemos visto A algo muy diferente Entonces No sé A mí me preocupa Me preocupa Que claro Que los dirigentes Como dijo Fabi Se nublan Con muy poco Nosotros estuvimos En el estadio El otro día Y la diferencia Entre Ojeda Y los jugadores De campo De la U Era abismal Y terminábamos Hasta preocupándonos En el sentido De como ¿Se volverá malo? Al lado O sea Al lado De estas alternativas Es como Esa es la preocupación Que me llevo Con los dos refuerzos Que yo considero Que son buenos nombres Pero que No hace falta Algo más Nos hace falta Todavía Un jugador más De peso Ojalá extranjero Que venga a reforzar En cancha En cancha Mira Y hay Y hay un tema Que me parece Que lo erra O sea Erra mucho En decirlo Manuel Maya Que es Un asquero Que venga A pelear Un puesto Con Cristóbal Campos Creo que ahí También hay una falla Comunicacional En decir En decirle a Campos Y quitarle El piso Y la confianza Yo creo Finalmente Un jugador Que he esperado Tanto Esta oportunidad Que tuvo Un partido Muy bueno En el top 3 Yo creo Contra Galera Y ahora viene a decir Que necesitamos Uno que pelee Con él O sea Yo creo Era traer Un arquero Que esté Para los momentos En donde no pueda Contar con Campos Más que decir Uno que venga A pelear El puesto Porque Creo que López Ya lo conoce Ya lo trabajó Estos 3 semanas Casi un mes Que va a cumplir Le ha trabajado En los 3 partidos De lo que lleva Entonces Decirle que va a traer Otro para competirle A Campos Creo que En el plantel Igual va a hacer ruido Yo creo que igual Cristóbal Sabemos La actitud Que tiene Yo creo que Que por ahí Lo demandó el mayo En ese sentido De traer otro En decir que traer otro Para competirle A Campos Me parece que no No cae dentro Del plan de Diego López Para él va a ser Campos el titular De aquí hasta fin de año Y más allá que llegue No un arquero Un segundo arquero Un tercer arquero Mira El tema de Del segundo arquero Yo soy bien radical En la situación Muy radical La U necesita Urgentes jugadores De campo Urgente Pero urgente O sea Si bien A lo mejor Están Previendo De que le pueda Ocurrir algo A Campos Que es poco probable Pero ya puede pasar Vamos a prever Vamos a traer Un segundo arquero Que tenga experiencia Vale Pero Tú veis En el campo De juego Y si prevén Que le puede pasar Algo al arquero ¿Qué pasa Si le pasa algo A un defensa? Tengo que seguir Con Ignacio Tapia O sea Y ya sabemos Lo que puede dar ¿Qué pasa Si le pasa algo A Ojeda? Tiene que estar Zemura ahí Repartiendo Chilena O Álvaro Brum Y Seguimos sumando O sea Finalmente Estamos previendo Una sola situación Que es la menos probable Puede pasar Si puede pasar Es la menos probable Pero Dejas de prever Varios puestos En cancha En defensa En medio campo En ofensiva Donde realmente Es más Los refuerzos Que van a llegar Incluso hasta el lateral Izquierdo Quizá Vendrían a ser titulares Ni siquiera suplentes Y que me venga a decir Que la prioridad Es un arquero suplente Y más encima Buscarlo en la D O sea Si vaya a buscar A cualquier arquero O traer un arquero Porque se subió una reja O se sacó una foto Con la polea de la U Y dejar de lado Un proyecto como Pedro Agarrido Me parece Muy desafortunado Porque todos dicen Ah pero es que Agarrido No tiene experiencia Y es verdad No tiene experiencia Pero como debutó Cristóbal Campo A ver si alguien se acuerda Sin experiencia Contra internacional O no Internacional Porto Alegre Le cayó de cero La oportunidad Cuatro días antes Eso fue al inicio Del 2020 Si no me equivoco Para mí Para mí el tema Del arquero Independientemente Que Pedro Agarrido No tenga la experiencia Profesional Que no ha podido jugar Ningún partido Y ha estado como suplente Para mí tiene Muchas cualidades Para ser el segundo Arquero de la U Entonces sí Como dice Víctor Si me voy a traer Un arquero de la B El que más suena Es Cañete Tengo entendido Por lo que Ahí hemos podido averiguar Entonces si me voy a traer A Cañete O sea yo me quedo Con Pedro Agarrido Y no No desmereciendo A Cañete Pero simplemente Creo que 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 Pedro Tiene las habilidades Y la capacidad Para demostrar Que por qué Es el segundo Y puede ser El segundo arquero De la U Yo creo Que he seleccionado Juvenil Sub-20 Por la Roja Que ha ido a microciclos Que ha participado Por todas las categorías Menores De Universidad de Chile Y de la selección También Y hay que recordar Apelando un poco A la historia Igual La última vez Que sacó la U Dos arqueros De buen nivel Para el campeonato Fue con Johnny Y con Miguel Pinto Son dos arqueros De la casa Sí Tal vez no tuvieron Grandes carreras Afuera Pero Pero tuvieron Buena competencia Y los dos serían campeones Con la U Y bueno Quién dice Que no se puede repetir Y además Se adueñaron del arco Por varios años Entonces ¿Por qué No esta vez Sí apelar A la cantera De la U A un Pedro Garrido Que si no No ha debutado Si ha estado ya En primer equipo Durante varios partidos Partidos importantes También desde la banca Tal vez Un apoyo Aprendiendo también De cómo Actúa su compañero titular Cómo actúa también El cuerpo técnico En esos tipos de partidos Me acuerdo católico universitario Contra clásico universitario En Rancagua El de Calera El histórico Entonces Son situaciones Que él ya vivió En el primer equipo Entonces Solo está esperando Teniendo las ganas De debutar Y yo creo que va a estar Preparado Para el momento Que le toque Si es que Cristóbal Ojalá Que no se lesionen Y tampoco Lo expulsen En algún partido Este semestre Yo creo que Está preparado Pedro Para poder enfrentar Un partido De primera división Profesional Con Con la U Aparte de ser Un buen arquero Bueno si empezamos A ver Lo sentimental Es un arquero Súper Súper Chuncho Yo creo que Tiene que subirse a la reja Y sacarse una foto Para que la gente lo quiera Claro Es un arquero De pequeño De los años Que está en la U Que es de los 8 años Que es de Siempre ha sido Universidad de Chile Su familia Tiene tan Implementado Y tan Como pegado El azul Que creo que Aparte De lo buen arquero Que es Esa pasión Que siente por su equipo Lo hace hacer mucho mejor Entonces creo que Se le tiene que dar la oportunidad Y Si quieren traer Que traigan Para tercer arquero Pero no para que le quite El puesto de segundo arquero A Pedro Creo que Sería un error Ya con la edad que tiene Seguir como no Es que esperemos O sea ¿Por qué? Yo creo igual Que A la comparación Que apunta Víctor Es la precisa ¿Por qué Sería más urgente Traer un tercer Arquero Y no traer Un lateral izquierdo? Porque si lo pensamos Claro El arquero Se puede lesionar Y todo Pero Con sentido de realidad Es mucho más difícil Que se lesione Tu arquero A que se lesione Tu lateral izquierdo En donde ya estás jugando Con dos canteranos Entonces Nosotros Lo vimos el otro día Tuvo problemas Castro Y tuvo que entrar Morales Que ya El miércoles Si no me equivoco Cuando había jugado Con la proyección No había rendido De buena forma No había tenido Un buen partido Había sido una semana Que ya habíamos Previsto que podía ser Compleja Desde lo anímico Para el jugador Porque se le informó Que iba O más que informárseles Se volvió a la citación De la proyección Cuando había estado Durante todo el año En las citaciones Y hasta en el equipo titular Entonces Bueno Yo he dicho Que yo creo Que el lateral izquierdo Debería ser la posición A reforzar Y más que nada Por eso Porque tenemos Poca alternativa Ya por ejemplo En el medio campo Claro Te puede gustar o no Los jugadores que tienes Pero tienes nombres O sea Tenís tres nombres Que pueden de cierta forma Le puede sacar rendimiento Le puede sacar rendimiento Algo podía hacer con ello Luis Felipe Gallego Por ejemplo Es un jugador Que tiene que rendir Más que Felipe Seymour O que Álvaro Grun Y tienen que sacarle rendimiento Porque tiene más piernas Es más joven O sea Tiene que ser alternativa Entonces Claro Yo ahí concuerdo Con Víctor En específico Con esa comparación Que creo que Es la que Es lo que todos Estábamos esperando Yo cuando Terminó el partido Con General Velasquez Y vi al profe Tan decidido Dijo Es necesario Un tercer refuerzo Yo me imaginé Que él estaba Haciendo referencia Al de lateral izquierdo O lateral izquierdo O central O volante Pero no El segundo arquero ¿Cómo va a ser La prioridad Traer un segundo arquero? ¿De qué estamos hablando? Se te está quemando La casa Y la prioridad Es salvar el patio O sea ¿De qué estamos hablando? Más encima No es que vaya a traer Un arquero Si el arquero Que vaya a traer Lo vaya a traer Para sentarse en la banca Para nada más Que sentarse en la banca Y no No corresponde Y apelando un poquito De la historia A la gente Que le gusta la mística Que a veces No acordamos la mística A veces no nos acordamos La mística ¿Cuántos años tenía A Johnny Herrera Cuando jugó en el 2001 Contra Colo-Colo? En el Monumental En el 3-2 Alguien Si me puede ayudar Con ese dato Porque Joven era Experiencia No tenía 22 años O 21 años 20 20 o 19 Ya mira Experiencia No tenía En el 2001 ¿Cierto? No tenía experiencia O sea Había que jugar Uno de otro partido Pero jugar En el Monumental Y un superclásico A esa edad Hoy día diríamos Estamos locos ¿Cierto? Porque No es que es joven Se puede quemar O te pongo el caso Cuando debutó Miguel Pinto En el 2002 También debutó En el Monumental Un 0 a 0 O sea No también 20 tenía Y cuando Cuando debutó Miguel Pinto En el 2002 Contra Colo-Colo No sé cuántos años tenía Tenía menos El tiene unos 19 Porque menor de Que rara Un año 2002 El del 83 19 19 debutó Mira 19 años En el Monumental Un 0 a 0 El mismo caso De Campo Que debutó Contra Inter De Porto Alegre Ahí en Brasil Copa Libertadores Perdimos Pero no fue un desastre No fue para nada Un desastre El clásico Con 21 años También El año pasado Jugó el clásico Ya a lo mejor Pero Te jugó el partido Más importante Del último año Siendo también Sin experiencia Tenía cuántos Cinco partidos En primera que estaba Al campo Le tocó ponerse Los guantes Contra Galera En el partido Más importante Del último año Y ahí no dijimos Nada de la experiencia Que la cuestión Y ahora no Es que la experiencia Y que los partidos Da lo mismo Si no ha jugado Ni un miserable partido En primera división Pero Es como La importancia La relevancia De tener un arquero Sentado ahí Y que tiene que ser Ese jugador ¿Por qué? Porque hincha la U Porque va a la Se pone ahí En la galería Y no es nada Contra el jugador Si no es culpa De él Es porque la gente Eleva falsos dioses Porque es de la U Recordemos que Jarita también Era de la U Voce también Era de la U Nachito Tavia También es de la U Ese asterisco De ser fanático Ser hincha la U A viva voz Es lindo Pero es lindo En los papeles El romanticismo Pero en la cancha No condice nada No significa Que va a rendir El doble O el triple O que va a ser figura Siempre por ser hincha la U Es lindo Es lindo En los papeles Es romántico Emociona Fútbol antiguo Que moja la camiseta Que el amor a los colores Lindo Pero Vamos a la realidad Los últimos jugadores Que han dicho Que son hinchas de la U ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada Por eso yo digo Y si Ya a lo mejor Podís traer un segundo arquero Pero tráeme un arquero Más o menos No sé Porque había jugado En primera división Algo No con esas características Tan básicas Tan básicas Que es muy básico Esas características Decir No es que Hinchalabú Tuve un clásico Es muy básico Decir eso De verdad Hay que subir el nivel Hasta te aguanto Que traigan de vuelta Como dice acá en camarada A Nelson Espinosa Solo por el hecho De tener Un tercer ahí Un tercer arquero Pero Es que yo creo Que el punto Es que no está mal Que exista La necesidad De un tercer arquero Yo creo Que estamos Todos de acuerdo De hecho He visto En hartos comentarios De nuestros camaradas Que dicen que Garrido participa Mucho de los microciclos De la sub-20 Que es verdad Osorio también Asadi también Morales también Y están jugando Pero ahí es el punto Lo que nosotros decimos Es que no puede ser Una prioridad Por sobre Que el tercer refuerzo Sea un jugador De campo Eso es lo que no puede Salir Se fueron Claro Después de la partida Aparte que si Llegar a caer No sé Un microciclo Que justo juega Un domingo Y justo lo tiraron De domingo Que eso nunca pasa La U puede liberar El cupo Para que el arquero No vaya a ese microciclo O cualquier jugador Lo pueden hacer Lo hicieron ya No es que Te metieron en la cuestión Del microciclo Así como que No sé Así como que Los van a tener Un mes cerrados Y no van a salir Ni a comprar Así No es que Están en el microciclo Que terrible Que estén en el microciclo Que terrible Que el segundo Arquero vaya En un microciclo Y se pierda Los primeros Tres entrenamientos En los cuales Fueron dos Porque uno fue libre No tiene Razón de ser El tema En los microciclos O sea En jugadores Que han venido De la selección Con un entrenamiento Y a la cancha O sea Que tiene que ir En el microciclo Y por acá Dicen también Tener tres Arqueros competitivos El caso de Católica Actualmente Es el único Que se sale De ese plano Pero ningún equipo Tiene Arqueros competitivos Ni siquiera en Europa El City Pone un arquero Chaya Vamos a decirlo así En Copa FA Cup Y queda eliminado Porque el arquero No juega Entonces No digamos Que tres arqueros Competitivos No tienen los equipos Porque no es así Mira A la larga Y uno hablando No con el día del lunes Porque En seis fechas más Te pueden decir Ah viste Que si da falta Uno habla Hasta hoy día ¿Cuántos partidos Jugó Cristóbal El Campo Siendo segundo arquero? ¿Cuántos? Hablemos de datos Estadísticas ¿Cuántos? Siendo segundo arquero Que el primer arquero El arquero uno Le haya pasado algo A la mente El partido y medio Que jugó Al final del año pasado En dos años En dos años que ha sido Segundo arquero Tres años El único que le tocó En tres Partido y medio Partido y medio Y entró Siendo un jugador Con las mismas características De Carido Tenía Tres partidos En primera edición Cuatro Y entró Y jugó Y ahora Todo lo queremos Atitular Y que prácticamente Va a ser en la jineta O sea ¿Por qué La vara De medición Con algo es así Y con la misma Es distinta Y No hay que dejarse Embolinar la perdí Por lo que te dicen En la semana Por lo que escuché En la semana Cuando los representantes Empiezan a tirar Oye Tírate este nombrecito Y empiezan a tirar el nombre Empiezan a tirar el nombre Y te buscan 1500 argumentos Es que el microciclo Es que se puede Cortar los ligamentos Es que le van a dar 10 fechas Porque va a putear al árbitro No basta O sea Basta Por favor Seamos conscientes De lo que estamos hablando Y cuando Escobar Sacó a campo Y después Mirando También no lo nominó Tampoco se veía La gente reclamando Por el tema De que Garrido Sea el segundo Pudo haberle pasado Una lesión a Galinde En cualquiera de esos partidos Pero no fue tema Yo creo que ¿Cuántas sabes? Porque tiene 16 años ¿Cuánto? Claro Fántas sabes 16 años Y tampoco se reclamó Mucho ese tema Entonces Me parece que El foco Que le está dando El club a este tema Es mucho Es más del que El que debe tener Y hay otros puestos Que a la ULE Urge Un lateral izquierdo Otro volante Ahora que se abrió El tema Del cubo extranjero Hasta un delantero Que También va a tener Una baja ahí En el sector de adelante Yo creo que más Lo hace En el tema Del tercer arquero Que le están dando Así como No es que Necesitamos Otro arquero Otro arquero Es por un tema De Lucas Realmente creo que Va a ser muy barato El arquero Si quieren traernos Para lo que Se tendría que Gastar Para un arquero De cancha O sea Para un jugador De cancha Entonces creo que Por ahí Como que quieren Tapar El hoyito No a ver Dejémoslo así Y démosle Joder al arquero Yo creo que por ahí Va a ir Y para embolinar La perdiz también Claro Centremos los focos acá Y así Que así No nos preguntan Por un cuarto refuerzo Y traigamos El arquero más mediático Entre los hinchas Y como que No nos preguntan Por el cuarto refuerzo Así pasamos Viola Cristóbal Pizarro dice Pero es fácil Que Campos juegue 80 minutos Y le dé 10 minutos A Garrido Para que vaya sumando Minutos de a poco A Campos no le dieron 10 minutos No le dieron 15 minutos Tuvo que esperar A que se fueran al arquero Que se lesionara O que lo expulsaran O que fuera a la selección Creo que también Es mucho premio Entregarle el arco Así como así Y eso es lo otro Que Garrido también Sea paciente Y sepa Pero le podrían dar También Le podrían dar El partido de Copa A Chile Por ahí también Por ahí también Ahí se le meten Cristóbal Campos Tiene 21 años O sea Estamos Ahora recién Está 22 23 22 Imagínate Es como de nuestra edad Claro Es como de nuestra edad Lo quería bueno El de juvenil Cristóbal No pero A lo que iba Es que Quería decir De hecho Era todo lo contrario Quería decir Que ya es un jugador Que tiene edad Para hacerse del arco No solamente la edad Sino que ha mostrado Rendimiento Entonces Tampoco hay que Sorprender Sorprender Sorprenderse Tanto con el tema De la experiencia Si Fue el segundo Arquero De Arqueros seleccionados Nacionales Fue el segundo Arquero de Johnny Fue el segundo Arquero del Tuto de Paul Entonces No sé si Porque estaba Cancino Y estaba Espinosa No sé si alcanzó A ser de No alcanzó A ser de Johnny Y Tuto Claro Son arqueros Que eran Y Galindes Galindes también Es seleccionado Nacional Entonces Yo creo que Ella hay harta Experiencia Es un jugador Que yo creo Que ya ha demostrado Que va a rendir Que debajo De los tres tubos De la US Se puede hacer Le falta todavía Un poco Claro Pero que ya Si los alqueros Siempre van a tener Equivocaciones Claro Eso es parte de Está un mes De cumplir 23 años Un niño Un bebé Sus 23 Como le gusta A este país Porque hay que tener 25 años Como va Va a empezar a jugar Así que Le damos Comentar a la gente Puede estar de acuerdo Puede diferir Lo importante Es que Tenga opinión Y no se deje Influenciar por cualquier Pelagato Ni nosotros Ni nadie Tenga que tener Su opinión propia Basta de De dejarse Influenciar por Por lo que Te dicen algunos Una encuesta Mejor una encuesta Volver a repetir La encuesta Que hicimos Hace un tiempo Atrás De que Posiciones del campo Debería ahora Quiero 70% Cristóbal Pizarro Dice que Pero la idea Que dije Es en Copa Chile Dice Nada ya Se rectifica Es que Igual es complejo El tema de Copa Chile Así como decir Ya Provemos Con Garrio Porque Yo Personalmente Digo Copa Chile Yo tiro El equipo Titular Titular Copa Chile Si es mi principal Objetivo hoy en día Titular O sea No me resto A ni uno A ni uno Porque es como mi principal Hoy en día Objetivo Copa Chile Que me va a llevar Es lo más cercano Que tengo A una Copa Internacional Hoy en día Si comparto Comparto ese análisis De Víctor Acá dice Ja Que manera de perder El tiempo Buscando un arquero Dice Nuestro Camarada Enrique Romero Dice El lado izquierdo Es preocupante Dice El amigo ahí No tenemos Un lateral izquierdo Titular Y estamos pensando Como brindar Quiero suplentes Y eso es lo que No puedo entender Acá dice Emmanuel Olivares Si nos llega un cuarto Refuerzo Sufriremos Si se han ido Todos los que trajeron Casi solo queda Brun Dice El camarada Resiste Brun Resiste 26 de la gente Acá dice Sebastián Cush Dice Creo que tengamos Pura maravilla En el equipo Pero estamos más cortos Que los centros De Andilla Adhiero con intensidad Ese comentario Con intensidad Más si los jugadores Se hacen expulsar O sea Menos variantes Claro Acá nos recuerdan Que Johnny Debutó a los 18 En el Arco del Agua Así que Y sabe Contra quién debutó ¿No? Contra El equipo De Cayeto ¿No? Sí ¿Y quién lo vacunó? El de siempre ¿Ves Cristóbal? No sabíamos Acordada En Santa Laura Diego Gabriel ¿Será? ¿O no será? No Fue Paredes Ah Entonces Estaba bien El de siempre Luis Hernán Valenzuela Dice Tres arqueros Cinco centrales Cinco laterales Seis mediocampistas Cuatro delanteros Dice Debería tener un plan Diego López ¿Querrá un tercer Arquero? ¿Es el de ¿Quiere reforzar? Es que Diego López Está haciendo un escobardo En la U también O sea Está como Como muy tibio Así como ya Lo que diga Lo que dicen Desde arriba No No se lo dice En ningún momento Como diferir O golpear la mesa Estamos Vamos a la fecha 2 Estamos nuevamente A A cometer Los mismos errores Del primer semestre O sea Fecha 2 Tenéis para Llegar dos refuerzos Y la fecha 2 Todavía no pasa nada Están dándole La prioridad Al arco Que realmente Es inexplicable Y Vaya a llegar Al quinto partido El superclásico Con un equipo Que En formación Como les gusta En la U Decir Todos los años Estamos En formación Si es que llega Otro refuerzo Va a llegar Dos horas Antes del partido No va a jugar Y El mismo El mismo tema Del primer semestre O sea Los errores No se aprenden O sea Vamos sacando gente Vamos cambiando gente Pero la política De club sigue siendo La misma O sea Esperemos hasta Al último momento Total Estamos tranquilos Estamos super bien Estamos a primero Y le sacamos 10 puntos al segundo Estamos super bien ¿Para qué nos vamos a preocupar? Claro Y el que sale A hablar Dice que Él no estuvo presente Pero Llega más Llega casi dos años Ya en el club Un poco El que más tiempo lleva Está como el 2017 Sergio Muñoz Dice Que suban a los muchachos De la 17 Tendremos frutos A corto plazo Dice Así es Lo que sí la gente No se puede olvidar Nunca 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 Y hoy día pudo Yo casi aposto hoy día Pero Tú Se va con el puro casi Víctor No, no Vi mi cuenta Todavía no me pagaban Así que No pude apostar Pero La gente que apostó Al Inter de Puerto Alegre Debe estar muy contenta El día de hoy Porque KTO Le dio una gran sorpresa Arriba al Inter Así es Así que la gente Tiene que apostar Ahí Todo el hincha azul Que le gusta Ahí las apuestas deportivas Online Que tiene que apostar En KTO Y ganar mucho más Con la ayuda de misora Buyanguera ¿Saben cómo chicos? Muy fácil Incríbete en www.kto.com E ingresa el código Promocional Emisora Y obtendrás Hasta un 20% Adicional Para tu primer juego O sea Si depositas 20.000 Te daremos 4.000 pesos Adicionales Para que puedas Seguir jugando Porque con KTO Y la U Y emisora Buyanguera Ganas Oye Que la gente Que le tuvo fe A nuestro querido Inter de Puerto Alegre De estar muy contenta Siempre le tuve fe Siempre 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 Parece que no es tan fácil La copita Como dicen Parece que no es tan fácil Como la copita cartón Pero no la querían Porque ahora Ahora todos la querían No es tan fácil Y en donde deben estar Celebrando Y bebiendo Y comiendo El gran triunfo Inter de Puerto Alegre Es en Restauranel 7 Así es En Restauranel 7 Hoy día pudieron ver El partido De la copa Sudamericana Ahí En pantalla Gigante En Gladys Marín 7002 En la comuna Estación Central Con los más Ricos Churrascos Top Cervezas Churrillanas Pizza Y ya me vio hambre Dijo el Cristóbal Cada vez que sale Apueste por Garín En una de esas Le cae Cuidado Saliendo del fútbol Y de la U Llega con problemas Kirges Así que Cateo ahí se pone con Garín Con confianza Llega con denuncia Llega con Pierde un set Y ya lo deja tirado Ahí Kirges Así que Datito Garín Mañana Con toda la fe Por Cateo Así que Puede apostar En Cateo.com Con En distintas Disciplinas deportivas No solo en fútbol Y no solo por Universidad de Chile También está Copa Internacional Está Tennis A la Segura Con San Pablo Con San Pablo A la Segura Así que Aproveche Y inscríbase En Cateo Y ahí ingrese El código emisora Para que le den Un porcentaje más Para que ahí Se vuelva adicto A las apuestas Y siempre obviamente Cuando ve el partido La U Apostemos por nuestro equipo Del Romántico Viajero Cris ¿Cuánto está pagando? Debe pagar poco igual Un condorito ahí De Mauricio Isla Debe pagar poco No, es el que cacha El flag Una amarilla Isla Sí, sí Debe hacer Cateo.com Muy Muy bien Anda ahí Muy atento Muy atento A la jugada Así que Yo voy a apostar El domingo ¿Cómo van Los penales? Eliminado Boque Ando estimado Se le duele la noche Vamos con las Declaraciones también De Neri Domínguez Que estuvo también En el Centro Deportivo Azul Donde Igual había poco Que preguntarle O sea La conferencia Estuvo fumé Porque igual había poco Que preguntar Porque ya había hablado Dos días antes Habló ayer En los videos Que sube la U Así que Había No había mucho Material Que no se había preguntado Que no había hablado Antes Así que Vamos con la primera De Neri Domínguez Cristóbal Bueno pero Yo creo Que lo que vale la pena Era ya haberlo visto Ahí en vivo Con la camiseta azul Puesta Que no se vaya a arrancar Yo me arrepiento Yo me arrepiento Porque tenía que Le preguntar Me dejé embolinar Después la perdí No sé por qué Yo ni siquiera Escuché Lo que dijeron Al principio Nunca escuché La gran introducción Y tenía que haberle preguntado A ver si Por el tatuaje Del hincha A ver si No sé Si se espera Se imagina De que aquí Un hincha Se tatúe su cara Porque hay un hincha Racing O varios Que se tatuaron El Tata Brown Que hizo en el Partido de la Banana Y En la reja De modo mental Un tatuaje Claro Y Y tenía que haberle preguntado Por el tatuaje O por Por Beca Acuérdate que tuvo a Beca Che Ese es también de técnico También No sé Sí Fue mala la pregunta Que se lo asumo Malísimo Y aparte No me estresé bien Me pegué una Una gran gerente deportiva Porque mi Mi pregunta Y me había enfocado Cuáles eran sus virtudes Más que la posición En la cancha O sea Tampoco me refiré A la posición En la cancha Porque ya había dicho Centrar de ese Que iba a jugar de central Pero ¿Cuáles son sus Grandes virtudes Y cuánto le puede aportar En lo psicológico A un plantel Nobel Como el de la U Yo creo que ahí Ahí Nery Te prestó ropa Sí, Víctor Nery dijo Ah, Víctor es de emisora Bullanguera Voy a salir jugando Y igual dio una buena respuesta Entonces Pero jugando Como lo queremos ver El domingo Así lo queremos ver Exactamente Pero vamos a comenzar Con la primera declaración De Nery Que comenta O comentó En conferencia ¿Cuáles son sus motivaciones ¿Cuáles son sus motivaciones Para llegar A un club Que ha tenido dificultades Desde su rendimiento En lo deportivo? Sí, la verdad que Conocía la realidad Lo que venía viviendo el club La verdad que Bueno Como decía Manu Estaba la posibilidad De continuar también En Mentiró el club Y después Por distintos motivos No se pudo lograr Surgió esta posibilidad De venir acá La verdad que Es un desafío Muy lindo Para mi carrera Y bueno El interés Que mostró el club Por mí Me hizo tomar la decisión La verdad que Estoy muy contento De estar acá Es un club gigante Así que Es una linda oportunidad Que deseo aprovechar Bueno Las declaraciones De buena crianza Obviamente Y está bien O sea Igual Extraño mucho El estadio nacional Como para ser El equipo grande Con la O sea El Santa Laura Es leyendo todo el tema Pero es como un estadio Como el de Arsenal En Sarandí Como el de Argentinos Junior De equipos De muy baja convocatoria Que llevan esa cantidad De público O sea Me gustaría que los jugadores Que estén llegando Sintieran realmente Como es El fervor De un partido de la obra En el estadio nacional Estadio nacional Que podéis meter 30.000 35.000 personas 40.000 Cuando hay partidos importantes Pero ese Aparte que Lo impactante Que es el Coliseo O sea Santa Laura Es una cajita De fútbol Igual Bueno A mí me pasó Que con la respuesta Con esta primera respuesta De Nery Sentí que igual Como que Le dio play Le dio play En el cassette Y lo dejó Le dejó Ahí en play Nomás Como que Le dio lo mismo Claro Sí Un jugador Ya con experiencia Sabe lo que tiene que decir Igual Creo que Se vio más motivado A Manuel Mayo En un principio Con Diciendo que Claro Que él tenía muchas ganas De venir Que apenas le llegó la oferta No la había ni pensado Y yo creo que el jugador Igual lo analizó O sea Desde sus respuestas Creo que Él Le pone más paño frío Al asunto Él sabe que puede venir A aportar desde la experiencia Y eso es lo que a mí me gusta Que él tiene más o menos claro Sí Era difícil Difícil Que Neri Llegara hoy día Y dijera Venga Ganar al alivastador Con ese cartel De 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 ganar la Copa Chile Tiene que decir Claro De canchero No creo Pero Me recordó Tal vez no con la misma emoción Pero Cuando vi el video Ahí en YouTube De la presentación De Leo Rodríguez Ponte tú Cuando llegó a la U Ahí con el gorrito Ah Y ahora Claro Creo que Que un jugador De jerarquía Que la U hace rato No tenía Seguía en la Revey Cumplía con ese Con ese Con ese cartel Pero No sé Creo que Neri Llegando del fútbol argentino Como ídolo Siendo La diferencia con la Revey Por ejemplo Yo Te capto para lo que vais El tema de Neri Que está muy vigente Que Que incluso Eso nos sorprende A todos A todos Y que estaba como Dentro del Del universo Del fútbol chileno Que conoces La Revey Yo sinceramente No lo conocía Cuando vino a la U Pero Neri Si lo había escuchado Por las campañas De Racing Anteriormente Y Y la Copa Sudamericana Que ganó con Independiente También Entonces Que salte de un equipo Argentino Siendo ídolo Uno de los últimos 32 años joven La Revey Llegó con 37 36 años Venía a Paraguay Con paso En Japón O sea Tuvo una gran carrera La Revey Era un muy buen Nombre en su momento Pero ya venía Como más de vuelta Venía más de vuelta No era como Extraño decir La Revey en Chile Igual puede ser Pero decir Que un jugador Referente De un club grande En Argentina Era vigente Porque no No es que Neri Domingo Es suplente Tener un suplente Como por ejemplo Piyut Que si venía la U Era como más Ah Piyut Ah pero hace como 5 años que es suplente Tenía muchos años en radio Pero hace como 5 años Que viene siendo suplente Era como No Acá es un jugador titular Jugador titular Y no sé si Segundo capitán Después de De Sigali Pero A mí me sigue sorprendiendo Que llegaba A la bien A la bien Sí para bien De verdad Eh Hugh dice Neri Domínguez Capitán de todas maneras Dice Mayúscula Escribe Sí La jineta ya No vale nada Ha pasado por todos los brazos Álvaro Leibas Le pega ahí Un palito Al gobierno Dice Lo del gobierno Y las limitaciones Para ver fútbol Es súper triste En compas internacionales Se nota mucho Los países que no tienen Ya las restricciones Del aforo Comparados con los De los equipos Chilenos Acá son más papitas Que el Papa Sí Somos más papitas Queremos ahí Atado Acá hay atado Para todo Sí, la verdad Que hay atado Para todo Para los que hay Hay un atado Pero para los conceptos No hay atado Está lleno la cuestión Claro Para los carretas Ahí en Espacio Risco Ahí no hay Ahí no hay atado Con la ventraca Además La ventraca Luis Venegas dice Creo que es cuando Llegó la gata Fernández Mira Mira la gata La gata Era un jugador Que me encantaba Me encantaba Gastón Fernández Cuando estaba en River San Lorenzo Racing Tuve un paso Por Tigre de México Ídolo en Estudiantes de la Plata Pero también venía Un poquito de vuelta No venía Con una edad Así como vigente Igual ya venía Siendo suplente En Estudiantes Era un extraordinario Número para el fútbol chileno O sea También ha sido De lo mejor En cuanto a nombres Que ha llegado a Chile En el último tiempo Pero si me pongo En el rango Así como de De jugadores Que uno diga Tan vigente No venía tan vigente A Gastón se le pega Igual mucho a la gata Porque era como Que no rindió Y para mí sí rindió O sea Era el goleador De un equipo horrible De un equipo horrible Sí Y hizo goles Y venía No venía haciendo Él nunca fue un goleador Nada así De hacer 15 o 20 goles Por año Pero acá Se puso la de la U Empezó a hacer goles Y después como que Bueno El clásico marca mucho también A todos nos marca mucho Y el clásico Y aparte de las declaraciones De Víctor Hugo Por clásico También eso generó Un ante y un después De Gastón Fernández Con lado Cuando Cuando lo mató BHC En Postpartido Ahí marcó Un ante y un después Pero si va a ir a los números No fue un paso arriba O sea Fue bien decente Lo que hizo Gastón Fernández En la época 34 Años tenía Y para ser El jugador 10 Ya venía gastado No era tan viejo No era tan viejo Pero ya venía Un poquito de vuelta O sea Era suplente Y aparte Creo yo Que es distinto Ser un jugador Viejo en defensa Que ser en ataque Siento que el jugador En defensa Puede ser un poquito Más viejo Un poquito más viejo Que el de ataque Porque es mucha más Movilidad en ataque Es más difícil En ofensiva Pero era muy buen hombre Si ¿Tigo con quién lo comparo? Ahora Hacía la priori Con Luciano Fabián Monzón Cuando llegó a la U ¿Lo de Neri? Monzón venía de Europa Sí El nombre El nombre De Catania venía ¿No? No O sea El pase era de Catania Pero estaba préstamo En España parece que estaba Porque le hizo un gol En Barcelona ¿Betty? ¿Puede ser? ¿Betty puede ser? Creo que sí ¿Betty o Celta? El pase era de Catania Y también tuvo O vino de préstamo a Boca No me acuerdo bien Parece que estaba En préstamo a Boca Pero también Salió campeón con Boca Antes de llegar a la U Puede ser que estaba En préstamo a Boca Pero era un jugador vigente O sea Salió Era bien querido En Boca Junior Pasó por Europa Y no llegó viejo Nunca se entendió Cuando llegó Monzón Y a los seis meses Llega a Boca Junior Eso no se entendió nunca O sea Tenía ahí un Un lateral Importante De buen nombre Y gastaste dos palos y medio Y yo Entraerte Otro lateral Y nunca lo hicieron jugar Y además nunca Nunca lo hicieron jugar A los dos juntos Como si Boce había jugado En la selección En los primeros años De puntero izquierdo Casi Acá dice Luis Venegas Cuando volvió Rocky Lo criticaban Por la edad Y venía con 34 Cumplió 35 Jugando ya por la 1 Y bueno Se bancó Todas las malas Y estuvo ahí siempre Es que el tema de Rocky Es distinto Porque Rocky Claro Llega con 34 A lo mejor no era tan viejo No era joven tampoco Pero el último paso De Rocky por la U Antes del tercero No se fue bien O sea Se fue con muchas lesiones Un equipo que Que no estaba bien con bola Que le hacían altos goles Yo creo que por ahí va el tema De los De las dudas que habían Con el tercer retorno De Rocky Y acuérdate que la U Ya en ese momento Estaba peleando el descenso El 2019 Mediado del 2019 Así que Y tampoco había Luka No fue malo El regreso de Rocky A mi entender Dejó el nombre bien puesto En relación A cómo se había ido El 2016 Semano de Recuerdos Que no se fue muy bien Se fue incluso Nadie se acuerda Cómo se fue Se fue por la puerta de atrás Acá Enrique Romero Dice Igual que Mora El de River Mora después Emplotó con River Sí Pero igual tenía dos años Con River Y el tema de Mora Que llegó a la U Fue porque peleó Con Ramón Díaz Por eso llega a la U Pero ya tenía campaña En el cuerpo Con River Play Tenía campaña Con Peñarol Era buen hombre En su momento A él la U no rindió mucho O sea, hizo el gol Y nada más Nada más De hecho Si me apuráis un poquito En un partido Donde se pierde dos penales En Santa Laura No sé si era Unión No me acuerdo bien Parece que era Unión Pero se perdía dos penales Y fue como El paso que me hizo Y después lo ve Campeón de la libertad Como Matías Caruso Cuando llegó a la U Que tampoco fue un desastre También era un buen nombre En su momento No fue un desastre Creo que Fue bien decente Su paso pelado Fue cortito Y después lo ve Campeón de la victoria Es con Salud Eduardo dice Chagui Fernández Igual llegó de Europa Es el único jugador Que no sopea Al único Al que nunca Nunca le vi correr Una gota por la cara No sopeó jamás Es un gol importante Y bueno Pero así tenéis razón A mí tampoco Lo he encontrado No sé si Venía de Europa Eso no me acuerdo No me acuerdo ¿Venía de Portugal o no? Ah, de Portugal Puede ser Sí, puede ser Sí, sí, sí Tenía todo el paso Por nacional De semifinalista Del 2010 ¿O no? Sí, sí Que el 2010 Estaba con nosotros ¿Estaba con nosotros o no? No, sí Fue semifinalista El 2009 En la apertura Sí, 2009 Porque también estaba Victorino El 2009 Nacional Y llega el segundo semestre La U Ese fue el de Peluso 2009 tenía que haber sido Sí Era un mundialista 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 Erick Cantona Dice aquí Nuestro particular Seguidor ¿Cuándo pidieron a Roger A Rogerio Delgado Y se pensaban Que estaba retirado Manso de Ceres Puta No puedo mirar mucho Tenía como 3 años No lo maté Y no lo lavé Yo por lo menos No estaba en los planes De nadie De nadie Ahí nos puede dar Un poquito más referencia De la experiencia Pero acá A ver Que se sintiende Sí Lo podemos mirar mucho Respecto Del momento Muchachos Los invito A A escuchar La segunda declaración De Nery No sé si la estinca Habló de Cómo se siente cómodo En la Habló de cómo se siente cómodo Él en la cancha Y qué es lo que puede aportar Desde su experiencia Al plantel Soy un jugador Soy un jugador que Que me puedo desempeñar Tanto en la defensa Como en el mediocampo Tratando siempre De encontrar Al mejor compañero Ubicado Nada Siempre con 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 respecto A la idea Que Que tenga El cuerpo técnico Tratando de ayudar A A mis compañeros Y bueno Básicamente eso Con el mayor compromiso Sumando donde me toque Qué gran pregunta fue esa De las mejores Yo creo Del año Pero bueno Ahí se escribió Un poquito Eso de buscar Al jugador Libre Adelante Me suena A los pelotazos De Ojeda Igual me ilusiono Un poquito Con lo que Con lo que Me dice ahí Un poco Nery Domínguez Buscar el pelotazo El vacío Y siempre uno azul Que eso ya Marca diferencia En nuestro club Ya pasársela a uno azul Ya es como Categoría ídolo Rápidamente Así que Y Y con harto argumento Hasta para mí Se la pasa a uno azul Y como que me asusta un poco Así que Está bien Me gusta A priori Esperemos que Que pueda debutar El El día domingo Allá en el Calvo y Bascuñán Contra Deporte Antofagasta A las Me preparé A las 15 horas ¿Cierto? Exacto A los horarios 15 horas En punto Allá Contra Antofagasta Vamos con la Última Vamos con la última Porque Durante la conferencia Se habló mucho De De la necesidad Que tiene Universidad de Chile Especialmente En la saga Defensiva Y se le preguntó Directamente Al jugador Si él se consideraba Un salvador Creo que estuvieron Viendo nuestro programa Y a raíz de eso Es la pregunta La verdad que no Salvador no Yo vengo acá A sumar A tratar de Aportar lo mío El club ha confiado en mí Y Y bueno Vengo A aportar lo que Lo que he aprendido A lo largo De estos años No No me considero Ni Salvador Ni mucho menos No Soy un jugador Que Que viene a sumar Ayudar a los chicos Bueno Veo que Que hay un plantel Muy joven Que Que necesitan De ayuda Por ahí De los jugadores Que han tenido Más recorrido Así que bueno Nada Tratar de De seguir aprendiendo Yo mismo también Tengo que Que seguir creciendo Aprendiendo Y Y bueno Iremos todos Por un mismo camino Tratando de De lograr lo mejor Para el equipo Esa es mi idea Y Y bueno Esperemos que Que así sea Que los chicos Por lo que he visto Tienen muchísimas condiciones Que bueno Que con el rodaje De distintos partidos Van a seguir creciendo Mejorando Aprendiendo Y bueno Desde mi lado Trataré De Volcar Eso que he aprendido En estos años Y Ayudándonos entre todos Por el bien de la U No Lindas declaraciones Me gustan No a decir Vengo Vengo a ser El dios O sea Lo linchan ahí mismo Lo hacen cambiarse En otro camarín El de los juveniles Pero no Bien Yo creo que El más feliz Con la llegada Neri Domínguez No es ni Cristóbal Ni Paulina Ni Fabián Ni la gente Que está comentando Que nos está viendo Ni yo Ningún hincha ¿Sabe quién es el más feliz o no? Emanuel Ojeda Emanuel Ojeda El más feliz Con la llegada De Neri Domínguez Porque va a poder recibir Una pelotita limpia A los pies No va a tener que estar Haciendo ese recorrido De arco a arco El más feliz de hoy Y Emanuel Gracias Gracias Neri Por venir a hacer el aguante Acá Hay que hacer de todo Hay que hacer de todo Neri Hay que desbordar también Tirar al centro Y cabecearlo Víctor Casi el tercer arquero también Neri Aprovecho de decir Que ¿Sabéis quién estaría feliz? Nosotros Si la gente le diera like A este video Y se suscribiera A nuestra página Porque Tenemos 105 personas Que están visualizando Nuestro video En este momento Pero tan solo Contamos con 67 likes Así que recuerde Dedito para arriba Suscribirse Hubieron más gol en Brasil Que like La campanita Si Ya tiene que Dejar a pasar Pase a llevar el like No necesitamos Nada más que eso Para que Ganemos por goleada En este programa Haga Haga su Su dedito para arriba Tenga fe Y también suscríbase Porque ¿Qué pasa Paulina? Cuando lleguemos Los 1500 suscriptores Que estamos ahí Estamos al borde De la clasificación No nos queremos Coger en el último minuto Oiga Para los 1500 suscriptores Tenemos El tour De Canales Ahí está De Gustavo Canales Ahí está el número 19 Con las casitas Dorado Dorado O las líneas doradas Todo dorado Del 2014 Muy bien Eso de los 1500 suscriptores Entonces Y la gente que lo quiera Suscríbase Aprete la campanita Porque Le tengo una noticia A toda la gente Que está con esta emisora Boyenguera Boyenguera Como siempre Va a estar presente En el lugar de los hechos Como corresponde Como lo merece El hincha La U Vamos a estar En Antofagasta En el estadio Calvo y Bascuñán Para el duelo Entre Pumas Entre el CDA Versus El CDA Ah, tuvo buena CDA versus CDA Pumas y Azules Se enfrentan el día domingo Emisora Boyenguera Como corresponde Como lo merece El hincha La U Va a estar En vivo Y en directo Con la previa Ahí desde el estadio Olor a butaca ¿Estará reparado ese estadio? No he visto Partido Antofagasta No sé Después de la Cajita que dejaron Pero Ahí vamos a estar Como siempre Como corresponde Con las mejores Imágenes Y detalles De lo que ocurre Allá en el estadio Y a los 2000 suscriptores ¿Qué vamos a estar regalando? ¿Qué tenemos? A ver Hablando de Arquero Hablando de Arquero La camiseta Del samurái Ahí de Johnny Herrera Con el número 25 Ahí está ¿Se ve? Sí, sí Muy bien Muy linda Esta camiseta Y es para Que el hincha Ahí Pueda tener Este premio Todos los hincha Y todos los fans De Johnny Herrera Ahí que uno Se haga en esta camiseta Sería hermosa Así que ahí Tienen que suscribirse Y Darnos siempre Like Y compartir Nuestras publicaciones Porque entre más rápido Se suscriben Y ahí Es más rápido Que pueda irse Esta camiseta Y siempre estamos Con hartos premios Para los hinchas Del agua Y vamos a estar De Antofagasta Para que no se pierda La previa Una hora antes Una hora y media antes Un poquito por ahí Vamos a estar en el rango Directo desde el estadio Con todos los detalles Los pormenores De lo que ocurra Ahí en Antofagasta En el norte Víctor Vamos a estar Con la previa De la previa El día sábado También desde Antofagasta Porque viajamos El día sábado Antofagasta Y después Ahí con la previa Directo del estadio Con toda la información Que pase Todos los acontecimientos Ahí Lado B Que el hincha No puede ver Ahí va a estar Emisora Huallanguera Presente para entregárselo Ahí toda la información Como siempre Como corresponde Bien Aquí Se utilizan bien Los recursos Hay que estar En todos lados Así que Vamos adelante Y con respecto A esto mismo El duelo Ante Antofagasta Para la gente Que pregunta También Todavía Cero información De entrada Todavía No se sabe Ni en Antofagasta Saben si va a haber Público Paulina Bueno Público Visita Se está viendo Si es que Va a haber Público Eso se va a decidir El día de mañana Porque se juntan Con la intendencia De esa ciudad Más estadio seguro Para ver si están Las condiciones En el estadio Para que pueda haber Público Visita Así que mañana Vamos a estar En Emisora Huallanguera Con toda la información Las reuniones de la mañana Estaba leyendo Un camarada Que decía Que el partido Lo querían cambiar A las 12.30 Eso Yo también lo pregunté Porque lo había escuchado Pero me dijeron Que no era así El tema Estaban viendo Solamente el tema Para las entradas De visita Y que el partido Se mantendría A las 15 horas Por el momento O sea que No estaban evaluando Cambiar los horarios O sea Nada me sorprende En este país Si le cambian el horario Dos días antes Que lo cambien Que lo cambien Que lo cambien No me sorprendría Pero ¿Por qué que lo cambien? Para que si yo pueda verlo Para que pueda verlo A esa hora A las 15 horas Llega mucha gente Al kiosk Con ninguna posibilidad De poder ver el partido No Pero ahí vamos a estar Mañana Vamos a tener Toda la información Ahí por las redes De Emisora Huillanguera Por nuestra Página web www.emisorahuillanguera.cl Vamos a estar Con la notita Del tema De las entradas Y del horario También Así que estén Muy atentos Porque vamos a estar Con la información Muy temprana Y Fabián ¿Qué ocurrió hoy día? ¿Cuál fue la mala noticia Para los azules Para los dirigidos De Diego López? Hoy Uh, sí Pierde una Una Un jugador Que no venía Haciendo un arma En ataque Que no venía Haciendo Un arma Pero Aporte Para las pines Los rivales Claro No Minuto Setenta Más o menos Del partido Contra Unión La Galera Universidad de Chile Presionaba la salida Del equipo cementero Y a Cristian Palacio Chorre se le ocurre Tirarse al suelo De manera innecesaria Cuando ya el balón Había salido de los pies Del jugador rival Del defensa Y ve un chuletón Una plancha De suerte De casualidad No lo rompe No lo lesiona De gravedad Y bueno Hoy sesionó El tribunal De disciplina De la NFP Estaba la tarjeta roja En el informe Del árbitro De aquel encuentro Y bueno Ahí la gente Los abogados De la NFP Decidieron por Darle Tres fechas Sí Tres fechas De suspensión Al Chorri Perdiéndose La fecha Dos Tres Y cuatro De esta segunda rueda La diecisiete 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 Diecinueve Y volviendo Casualmente Parecido a lo que Le pasó a otro jugador Terachi rival En la primera rueda Me recuerdo Vuelve justo Para el partido Contra Colobolo Supres clásico Pávez Creo que fue Sí Le deronó Contra Audax Contra Audax Claro Le deron dos Y bueno Para el clásico Pudo llegar acá Chorri también Va a pasar por lo mismo También hubo una roja Me recuerdo La rueda pasada Contra Poblete Primer partido Que jugaba Por la hubo Segundo Y Primero Le deron Dos partidos Ah no Fue el tercer partido Porque fue la fecha Tres contra Yubulense En el cap Y él debutó Contra Calera En la fecha 1 Hubo Otro Calera Encontro que son Tres partidos Para el chorrito Yo creo que Si hubiese Habido lesión Eran de 3 a 5 Más o menos Pero Ignacio Tapia Fue más fuerte Y le dieron Una ojo ahí No pero En la verdad Cansa a agarrar Sí Ignacio Tapia Es que Ignacio Tapia Fue un Fue un Por eso estoy segura Que la NFP No nos quiere No yo creo que Está bien Acorde A los tres fechas Yo creo que Está muy acorde A la situación O sea Fue primero Mira como se tira O sea Se tiró a pegarle O sea Fue un Jackie Chan Cualquiera Se tiró Con las dos piernas Le agarró la pierna Y Y porque No sé Porque El tipo No sé Era robo No tengo idea No lo quebró Pero esa Esa falta Era como para cortar Los ligamentos O sea Una salida de cadena Total Inexplicable Porque el contexto No estaba como para Para pegar el chuletón Estaba muy acorde Al No sé Si va a ser Una baja Muy grande En estos partidos Que quedan Porque igual El tema Del Chorro y Palacio Ha bajado bastante Su rendimiento Creo que No ha mostrado Lo que vimos En los primeros partidos Que se llaman No El Chorro y Ronnie La dupla perfecta Con esto sí Que los goles Y de a poco Después de su lesión Que estuvo como un mes lesionado Por el tema del corte Por el corte Que tuvo ahí En el tobillo Ahí él Bajó aún más Su nivel Y no ha demostrado Mucho en la gancho O sea Y también reduciría Reduciría El tema De los primeros partidos Del Chorro Al primero Yo diría Que el primer partido No más fue Acorde Ya del segundo En adelante A algunos venales No más Salvando la plata Chorro Chorro va a ir a un retiro Estas tres semanas Antes del partido Con Colo Colo Para volver a ser ¿Quién es el más feliz Junior? Junior está feliz No sé No sé por qué No Porque A este equipo Le llora otro volante Para juntar las líneas Entre Arang y Poblete Si es que siga jugando así Pero En ese sentido ¿Tú crees que se abre La posibilidad Como de jugar Con un punta Y poner otro volante Más en No creo Yo creo que va a morir Con el esquema Pero a este equipo Le llora un volante A mí Como mi once Ideal Para este fin de semana Ya que no va a estar El palacio Sería cambiar El esquema En primer término Pero no lo va a ser Diego López Estoy seguro de eso Con un cuatro Cuatro defensa Un volante solo Que sería Ojeda Cuatro adelante de él Y arriba un punta Ronnie Yo creo que Es necesario Meter a otro volante Ofensivo O hacer una línea De cinco Con dos en el medio Que son Ojeda Poblete Y delante de ellos Arangui Luca Y Darío O sea Cuatro casi Delanteros Que pueden ser Con Ronnie Que seguramente Va a ser el nueve Pero es difícil Capitán 4-4-2 Y Yo creo que Osorio igual Puede jugar De segundo delantero No es la misma línea Que Ronnie Pero sigue un poquito Detrás de él Yo creo que ahí Ahí se le da una posibilidad A Darío Porque Porque A mí me sigue Criando la duda De Mauro Morales No me llena No me llena En el medio campo Y Tal vez Hasta A ver si es que Se trae otro refuerzo O no Poner a Poblete También un poco Más retrasado Sabiendo que No No es su posición Pero Pero Mauro Morales No me llena Mira Si vamos A jugar A ser técnico Yo me Me gustaría Sacar un delantero Y poner un volante Al medio Ya a lo mejor Seguir con El doble 6 Seguir con Ojeda Y con Mauro Morales Pero Adelante de ellos Tener un Una referencia Y A lo mejor Ni siquiera Moro Morales Al lado De Ojeda A lo mejor El mismo Poblete Que tampoco Me llena A mi Nunca me ha llenado Tanto Poblete Siento que Ha sido Muy sobrevalorado Pero Es que La vara Es tan baja En este equipo Que cualquiera Que se le dé Que haga un poquito Más Que corra un poquito Más Que tire un centro Decente Ya como que Ya Es crack Y está bien No es culpa De él Es culpa Del equipo Que está tan bajo Ya Pero Lo pones Al lado De Ojeda Y por delante Osorio Por derecha Haciendo la diagonal De la muerte Como le dijeron Ahora Aránguiz Por izquierda Y a Xavi Detrás del 9 A mi igual Me gusta Xavi Por la banda Creo que Muy rápido Y puede sacar Ventajas Por ahí Y además Por el estilo De juego De López Que tuvo Muchas contras Poblete No la supo Llevar Chorri No supo Pivotear Ninguna El otro día Y a veces Esta U En los partidos Que le he visto Más ahora En el estadio En el partido Anterior Y también En el de Copachilés Siento que Le acomoda Jugar De esa forma O sea Esperando un poco Al rival Y saliendo A la contra Cuando uno Ojeda Viene en el quite Pasando rápido Y ahí está el problema Esa transición rápida Con los dos puntas Y yo creo que Teniendo a Darío Y a Xavi Que son Delosísimos Sirven para Para una formación así Más que tener el balón Porque Ojeda No tiene con quién combinar Está solo Ojeda En el medio Como para controlar El balón Y me parece Que estas salidas Rápidas Si pueden funcionar Hablamos de a Xavi Y me recuerdo De la jugada Que hizo En el partido anterior Y que Junior se la tiró A uno de cadera La veo La veo Y la veo Digo Media jugada Se forzó Se cayó Se paró Y Junior Se la tiró A uno de cadera El día después Que nosotros Estuvimos conversando De eso mismo Vi un reel Que subió Un amigo A Instagram Ay que me reía Yo decía Como posible Que la gente comente Que piensa Que quiso hacer Junior Mira yo Claro No es defenderlo Pero yo creo Que A Xavi Se recogió Al medio Para devolverse A Junior Y yo creo Que pensó En Marcelo Morales Que le pasaba Pero le salió Horrible Y arruinó Toda una jugada De a Xavi Que luchó Contra tres Guateó Un jugador Muy habilidoso Se cayó Y después Para la casa Un pase Un first play Se lo devolvió Al rival No se escucha Nada Víctor Se fue Se fue Víctor Yo En lo que iba A concordar Con Fabián Que si Hacemos este Fútbol ficción Yo también Estoy de acuerdo En que la U Parece Estar más cómoda En jugar Al contragolpe Y En base A ese funcionamiento Yo también Considerando Que no En este partido No se va a poder Contar con Con el Chorri Le daría la oportunidad A Xavi Por una banda Y a Osorio Por la otra Para ver como se pueden Combinar entre ellos También Y bueno Sería un poco Iría de acuerdo A lo que el propio técnico Ha manifestado Porque cuando él llegó A pesar de que Lucas Había mencionado Hace poquito En conferencia Que a él le gustaba Jugar de enganche Y que esa era la posición Donde se sentía más cómodo El profe dijo Que le veía condiciones Para jugar por la banda Y que Podían hacer Un trabajo físico Para poder explotar Mucho mejor Esas condiciones Entonces Ya han pasado Ya ha pasado Casi un mes Desde la llegada De Diego López Y sería bueno Ver a Lucas Azzadi Y tener más oportunidades También con Con un Emanuel Ojeda Y con un Neri Domínguez Afirmando en la parte Defensiva Que Que es lo que se necesitaba Para que los jugadores Talentosos Tengan la oportunidad De desbordar Sin el temor De que van a perder La pelota Y va a hacer Una ocasión De gol En contra De la U Claro Igual yo creo Que tenemos Que evaluar O sea Es un Fútbol ficción Que se está haciendo Pero como Hay varios jugadores Que están En el microciclo De la selección No sé si Tendrá La misma Decisión Que tomaba Santiago Escobar López Que si Que le gustaba Que entraran Toda la semana Con él Y todo Vamos a ver Cómo lo va a tomar Diego López Ya que La 1 Entrenó Ni domingo Ni el lunes Y hoy día Entrenó A las 2 de la tarde Empezó hoy día El entrenamiento Entonces Vamos a ver Qué decisión Toma Con los jugadores Que se Que se incorporan Nuevamente Los chicos Que están en el microciclo Se incorporan El día Jueves Hasta mañana es Y van a jugar Un partido amistoso Sí, no pasa nada Contra Santiago Mone De nuevo Qué raro No lo sé No El partido número 2 Pero No No le veo El tema De que haya ido En el microciclo Y que puede interferir En algo El partido igual El domingo Ya ha pasado Varias veces Escobar Cuando Carrasco Fue a la selección Boliviana ¿Te acuerdas? Que tuvo un entrenamiento Y jugó Gallego Se bajó El avión Esa vez Cuando Recién llegó Y jugó Y de capitán Así que No le veo Mayor relevancia Y como lo que dijimos Al comienzo del programa El tema De los microciclos No es mayor relevancia En cuanto a Al final Están haciendo Un entrenamiento Si no El entrenamiento O sea El La estructura Ya está Si el tema Son detalles Que se van viendo Y aparte El partido de domingo O sea Tiene jueves Viernes Y no es que se perderon Muchos Si al final Hoy día Entrenaron A las 2 de la tarde Entrenaron Mañana Un entrenamiento Y medio No pasa nada Tranquilidad Pero Soy tranquila No sé si dieron La formación Que Escribió acá Cristóbal Pizarro No escritó A lo bueno Saca la pantalla Saca la pantalla Yo que puse Su pregunta De la conferencia De prensa Y fue la más mala Mira acá dice Cristóbal Pizarro Campos En el arco Andía Bastián Neri Morales Morales Ojeda Osorio Poblete Aránguiz Asadi Para el domingo Sin 9 A los Guardiola A los Guardiola Con De Bruyne ¿Qué pasa con el falso 9? Yo quiero ver A los dos Morales A los tres Fernández A los Cuéntale al otro Los dos Tapia Sería entretenido Los relatores quedarían loco No El relator te dice Si equivoco Tapia No hay conferencia En conferencia Mandamos a Carlitos Que pregunte Con ese Me la juego con Con un Con un Con Asadi Detrás del 9 Un puro delantero Sinceramente Yo me la juego con Junior Yo aprovecharía Con todo lo Con ese pase ordinario Que dio ¿Cuánto fue El sábado? O el pase ordinario Ese Me la juego con Junior Viene haciendo Hizo los goles En general ¿Por qué no aprovechar Su estado de gracia? ¿Por qué morir con un jugador? Porque sí Porque es Ronnie Fernández No Que juega Junior Si hizo los goles O sea Ha hecho más goles Que Ronnie En el último partido Así que Yo me la juego Por ese puro hecho No me la juego Si después entra En el submetido Por Ronnie Y te marca dos goles El otro partido Me la juego con Ronnie Si aquí El que esté en En rajacho Que esté marcando O por último Te cerca el gol Te olfateando El gol Yo me la juego Con ese No me caso con ni uno No me caso Ni con el Chorri Me caso hoy día Ni con Junior Ni con Ronnie Para mí tiene que jugar El que ande mejor De los tres Y un Chorri Que le devuelve La titularidad Con una expulsión O sea Va perdiendo crédito Y no solo eso Sino La actitud Eso de Intrascendente total O sea Si no salía expulsado Tú no sabías ¿Qué jugó el Chorri Ese partido? La verdad No pero Además Junior te dio un mal pase Pero Te lo dio Caché Estaba ahí El Chorri Ni pase Estaba La Junior Pero Pidoteando solo Usted No porque Yo estoy arriba De la Junior Manía Hace mucho rato Desde el partido Con Calera Para mí Junior Un jugador Intocable Víctor Elian Dice Campos Andía Bastián Neri Castro Ojeda Morales Osorio Azadi Aranguis Y Cualquiera El 9 Dice El menos Malo Dice El menos Malo Cualquiera Nomás Y sea Referencia Que pegue Por último Eduardo También da su Encena Dice acá Campitos Compadre Navarrete Bastián Neri Andía Perfil Cambiado Poblete Ojeda Osorio Azadi Roni Y Junior Y Junior Dice Pensando El tema Andía Andía Perfil Cambiado A priori Yo digo No rinde Por derecha Render Por izquierda Pero A la vez No Yo me lo juego Con Castro Es que Es que Es muy importante La llegada De un defensa De un defensa Experimentado Yo quiero Primero Ver La influencia Que va a tener Neri Domínguez Sobre su lateral Yo quiero ver Eso Quiero ver A ver Cuánta confianza Le va a entregar Al lateral Aparte Que Oye Si el defensor Cerrando Al lateral En jugada Donde El defensor Cerró bien Al lateral Le curió la espalda La reventó No pasó nada El lateral Pasa piola Con el error O sea Con el error Entre comillas Si a veces Es virtud También del rival Que juega Pero Si el central Está atento Corta la jugada Y no pasa Mayores Esa jugada Pasa Desapercibida O sea No está ni en un compacto No va a estar en la retina De nadie Y nadie se va a acordar Pero si la jugada Donde sobrepasan Al lateral Y llegan hasta La área chica Porque el central No cerró nunca Y está No sé En China Claro que va A repercutir En el lateral Más que en el central Incluso Siendo que el central Tampoco cierra Por eso quiero ver Primero Cuánto le va a ayudar Y ni siquiera te hablo De este partido Si no En dos o tres partidos Jugando junto Ya Conociéndose cuánto Le puede entregar Este defensor Experimentado A su lateral Y a su compañero De saga Es muy importante eso Antes de empezar A hacer cambios raros Yo creo que También es importante No tan solo Traer un jugador De jerarquía Y de renombre Sino también Rodearlo De jugadores Importantes También va a ser Una apuesta Ponerle dos laterales Juveniles A Neri Porque también Se le va a entregar Otra responsabilidad O sea Va a tener que cubrir Casi dos puestos Porque saben La inexperiencia De estos jugadores Tal vez si traen Otro de experiencia Va a confiar más En el jugador Yo creo que eso Va a terminar Pasando tan bien Y bueno Creo que lo dijo O sea Lo dijo el mismo profe No lo dijo el profe Lo dijo Que necesitan Que los dos juveniles Necesitan a alguien Que los compita Pero que compita bien Que también sea un faro Para los dos Porque Porque no tienen Una competencia O sea Tienen una competencia Ahí en el mismo nivel Necesitan a alguien Que de verdad Conozca el puesto Ya de varios años Para Para que le entregue También a ellos En su formación Y sepan que Que bueno La titularidad cuesta Y no es tan solo Porque no te trajeron A uno más Sino que Tenéis que Tenéis que defender bien Tenéis que atacar bien Saber cuándo Saber cuándo no Y en Y en la defensa En los cuatro puestos Creo que es súper Es como súper expuesto Porque son jugadores jóvenes Le ha pasado a Bastián Le ha pasado a Anarrete también Que cualquier error Se nota más Porque son defensa No es tan fácil Como un delantero Que ya te puede encarar Tres veces Y solo una Y van a decir Lo intentó Pero en el defensa Hay una falla Y bueno Cagarte Te matan por todos lados Y creo que siendo juveniles Es un puesto Donde sí o sí Tienes que tener Alguien de experiencia Al lado Para mejorar Lo dice Que le trajeron Para competir A Saavedra Campustor El jugador Es que le trajeron Para competir Nunca tuvo competencia real Vamos con otro comentario Que la gente Comente Comente Eduardo dice Castro de hecho No jugó contra Calera Por estar lesionado Dice Eduardo ¿Es eso verdad o no Pauli? O sea tenía una Contra ¿Cómo se dice? Contra 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 ¿Contra quién? ¿Cómo? ¿Contra quién? Contra No vi Es Contra No vi Pero Me está Haciendo Pero Hoy día De todas maneras Hoy día Entrenó Diferenciado Castro Hay que la gente Sepa Como era su primer Entrenamiento Después de De esta lesión Que tenía Esta molestia Se iba a evaluar Si volvía a entrenar Normal con el equipo El día de mañana Ahí está la duda Resuelta para el Amigo Eduardo Acá Luis Flores Dice Hola camarada Saludos desde Cabildo ¿Abierto o cerrado? Estamos cerrando La cuota de humor A esta hora Estamos felices Igual Terminó la convención A ver si un Cabildo Se Consulta A la juvenil No Consulta En la juvenil Habrá un 9 Hay 9 Pero El caso De Cristóbal Muñoz Que bueno El eterno El eterno No es Juvenil A mi no me cierra Cristóbal Muñoz Si Que no es Cristóbal Bueno Ya ¿Quién más? Otro más ¿No está Cristóbal Campo? Cristóbal no le hagas caso Se la está buscando Me está buscando Me va a encontrar Tú le encerronas Vas a decir Cristóbal Va a rayar murales Cristóbal Respetan la cantera Respetan a los Cristóbal No me llena Cristóbal Muñoz Y Nacho Parada Creo que tiene varias condiciones Pero también le falta Creo que entrenar un poco más Con el primer equipo Tener esa experiencia Ni siquiera Ni siquiera Se ha llamado nunca Ni Benegas tampoco Benegas tampoco Que es el 9 de suplente Y el que viene en la 17 Es Cristóbal Arriaza Que siento que le falta Un poco en lo físico Pero es un 9 Que puede hacer Cosa importante Y además Claro Es muy chico Y Cristóbal Muñoz Como que no Es un gusto muy personal No me llena Es como Le falta un poquito De tierra Yo digo Que salgan a prestar Barro Mucho barro El ejemplo histórico De todos los años El caso de Esteban Valencia Que fue El mismo Ya lo mismo Yo creo que Cristóbal Muñoz Tiene el físico Tú lo ves Y es imponente Pero le falta mucho Para Para poder Ser ese 9 Que necesita El primer equipo Creo que lo vimos En el partido de proyección Que lamentablemente Jugó parado Ah no También no lo vio Jugó parado No jugó parado Casi nada La pelota Pero lo que me llamaba Mucho la atención Era que El huevito No lo sacaba Que lo manden A nuestro club hermano Que lo manden A Tantagüano En el partido Que jugamos allá En La ciudad de campeones Jugó peor Y tampoco lo sacaba Upa Peligroso Siga Guachipato Un ratito Que haya Tanque En el que cae Un rey Ahí está El Maxi Rodríguez La Anto Me gusta leer A la Anto A mí Porque es una De las fieles Que tenemos Y dice Bueno Una está peleando Con Fabiola Pero peleó sola Porque Fabiola No la tomó en cuenta Ojo aquí Pero después puso Que ellas Sacaría Ahí me escuchan Ahí sí Sacaría Ahí sí Yo dejaría Castro De lateral izquierdo Para poner a Marcelo Morales Como volante Ofensivo Y un corazón Le faltó Colocar Claro un corazón Vamos al 23 Y Marcelo Morales Ha recibido la taza O no O no ha recibido la taza Le llegó ¿No? Buena pregunta Hay fotos Hay agradecimientos Alguna cosita Ya se está preparando La taza Para Neri Dominguez ¿O no? Creo que Debería ser Una taza de emisora La Anto Oye Anto fue a entregarle La taza A Marcelo Morales Y pasó de largo Y Marcelo Morales La tuvo que perseguir Claro Llegó tarde a la marca Llegó tarde Yo creo que Muñoz Segunda división Un equipo Primera vez Ah Dice que Fabiola Es su hermana Así que está peleando Ahí con ella Que le está Comiendo la taza Fabi lo manda Directo a Cobreloa Para que coma Tierra de verdad El hombre O el salvador No hay A Nechea Que le queda al ladito Y cruzar acá Que clasista Mandaría No Un equipo Que esté Guleando ahí Mediana Tabla No sé Pero que Que sienta Bien un poco Amateurismo Algo Profe Sampa Le falta un poco Cobia poco Nelson Espinosa Mandemos la San Antonio Unido Ahora que está El gran capitán Ah también Está Acuérdate que A Bastián Tapio Le sirvió Aroma de puerto Le hace falta Quizá al hombre O a Ranger No Que gran Alvaro dice Que en Copiapó Que lo reciben Allá igual En Copiapó Arena El de Cifra Amarilla Va a estar allá Cristóbal Pizarro Dice El pito con Muñoz Se tienen que ir Junto a un equipo De primera A E El equipo Se va a un equipo De primera De primera Más clasista De Cristóbal Pizarro ¿Cuánto se va Al capítulo? Hace como Dos semanas Se está yendo No le di el dorsal El dorsal A Meri Lo presentaron No tenía No, no Si Lo muestran Con dorsal Ya No quisieron ponerle El 22 De Muñoz No le quisieron ponerle El 16 No le quisieron ponerle El 16 15 más 1 4 más 1 Debería ocupar Al 5 Ella está ocupada Por Ojeda Pero Que vaya a ser más No, pues se ocupaba Al 23 Allá en Racing Pero En 2018 Cuaba al 5 Después Tenía el 23 Por opción propia Porque si tenía el 5 Y después Claro Buscó el 23 Así que Chelito Ya está Ya Yo lo mando A Renca Y Junior Dice Hernán Al Robelindo A ver Con otro comentario Mira Acá hace un Un cambio De dorsales Cristóbal Pizarro Dice Yo le pongo el 23 A Chelos La 29 No A Chelos La 29 A Sade La 12 Que dijo Galíndez Dice Él tenía la 29 El año pasado El Chelos Morales Usaba la 29 Es que mal no recuerdo Sí, sí Usaba la 29 La 32 Usaba Mauro Morales La 32 La 32 Y Chelos Morales Usaba la 29 Ah, avanza memoria Perdón 31 La 31 No, el año pasado Usaba la 15 La 31 Lo usó en el 2020 El Pitu Ah, yo no me acuerdo Me acuerdo Época Sampaoli Todos los juveniles Del 23 Para arriba 24 Lindoski 25 No, 25 No, 26 Huerta Valer Huerta 27 No sé si otro Pero varios 30 Me acuerdo Echeverría Ocupando un número Enrique Es la 9 No, pero Enrique Ignacio ¿Dumas ocupaba la 30 también? La 30 La 30 Vamos a ver la 30 Pero el 29 El 29 es del más grande Del Chupapinto Pero no estaba con santo No importa Chupapinto Chupapinto Sola 11 Era una copa Sudamericana Era una copa Sudamericana Marcelo Díaz También No me han escuchado Que Nery Iba a ocupar la 16 No, si sabemos Pero lo habíamos conversado Lo conversamos en el programa anterior Lo dijo la tercera Lo dijo la tercera La tercera del Mercurio La misma entrevista Oye Fabiola Dice acá Dice Nery para la próxima jornada de tazas Adivinen quién se llevó una taza Y ya no está en el club O sea, las tazas de la Anto son Jetta Carraco y Calinde Mira Claro Oye como que se están matando Y Anahua se lleva una Para tomar mate Se lleva una Anahua Se están matando a nuestra hermana Oye lo que sí Berlín es Del Embrío Dice que Nery ocupa la 3 Que nadie la ocupa Tremendo Yo estoy con Berlín ¿Hace cuánto nos ocupa la 3? Oye una maldición Con los dorsales Hablando en serio Hablemos en serio La 11 La 11 está maldita Sí Tirense el último 11 El último 11 Armando Coupe Conejitubilla Claro El conejo ¿Se acordáis que Lorenz? Lorenz Lorenz No sé que tan digno Y lo digo Lo digo con todas sus letras Porque jugó al arco No yo estoy de acuerdo con Fai Ese torneo del 2009 Lo dije Sibel Y dije Emilio Hernández El último que lo ocupó con dignidad Después la ensució Sí Ah sí Y esa es la historia del pasado ¿Quién lo ocupaba? ¿Quién lo ocupaba? Podría decir que el Leonel también manchó la 11 O la 7 ocupaba ¿Quién lo ocupaba? No pero Javier Emilio se tiró de la nación No vuelvas a decir eso Aguante que hizo hasta un pato ya años Sí, según él era contra el pelado ¿Quién lo ocupaba en la 11? ¿Quién se acuerda? Eh, Centurión Ah, Emanuel Centurión en el 2010 Pero el segundo semestre Sí Y el 2000 Mira si está maldita La 11 Cállate todos los nombres ¿Qué te he tirado que uno usaba la 11? Más esos nombres Más esos nombres Tengo una información Ah, del último minuto Ah, no ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? ¿Con cuántos likes? Tenemos 102 102 likes No, estamos bien Démoslo para la dinta Que están Que están conectados Eh, bueno Estábamos diciendo Que hay varios jugadores En el microciclo De De la selección Silena Sub-20 Y que entrenan hasta el día de mañana Y se estarían reuniendo el día jueves Con Con el equipo Pero La U pidió que Los liberaran el día de hoy Así que mañana Vuelven a entrenar Con el plantel Con Diego López Porque la U pidió Que los dejaran liberados A todos los que estaban Por el microciclo Sacaba el mito Del microciclo Y que no puede estar Y no sé qué A mí me encanta El tema de El respeto a la selección De los clubes Vamos a la roja Vamos a la roja Estuvieron muy buenos Los entrenamientos Ahí Fuentes cercanas Me dicen Los entrenamientos Que se hagan Para eso De los microciclos Estuvieron muy buenos Así que Igual es bueno Bueno Es una parte buena Que Diego López Disculpa Pueda tener A los jugadores Del microciclo Ya hoy día Se Se incluyó Nery Mañana que estén todos Es muy bueno Estaba Arce en el microciclo ¿Cierto? Estaba Arce Arce tuvo un puro entrenamiento Entonces No sé si se fue un natal Pero ¿Por qué no creen Que lo liberen A todos? Y Arce ¿Para qué lo van a liderar Si la distinta está libre? Pero puede ser llamado Puede ser llamado No, no lo llamaran Contra general Velázquez No creo que lo llame No, no tiene sentido Bueno, pero La UP y OK Todo Y esta es la información Que tengo De puro cabrón Van a llamar a Dos, tres Sí, o sea Ya está bien los otros Pero Arce ¿Para qué lo van a liderar? Ya han entrenado En el primer equipo Pero No va a citado No es opción Y eso Primera vez la selección Igual tiene algo Para su corrido Y sí ¿Para qué va a estar entrenando ahí? Se está peleando Un puesto Con un sudamericano Además ¿Te juro cabrón? Bueno, estoy confirmando Sé que Bueno, los que les nombré Sí Pero estoy confirmando Garrido Osorio Asadi Marcelo Morales Eso sí Estoy confirmando Ellos son los que sí Pidieron liberación Pero estoy confirmando Garrido En la realidad Garrido Eso mismo Víctor Yo dije Va a salir Y va a decir Se lesionó a Garrido Ya, así como va Para pegarse Cada desazo acá En la pesquera Para borrar el en vivo Para cerrar y borrar Llegué llamando Llegué Llegué Que grande Manuel Mayo Hagámosle un queque Pero con Mayo Estaba pensando que Ya estoy en un programa Mara la joya Estaba pensando Nelly Dominguez Que viene de un club Donde el ídolo es Mostaza Ahora viene la U Y viene Mayo Me mato de la risa Cuando está Mayo Y los ídolos empiezan a escribir Ahí en el en vivo Le dicen Cada cuestión Manuel Febre Manuel Quemp Manuel Contaza Manuel Conajo Mayo Conajo Antes había una Mayo Oliva Era como con aceite de oliva La mayoría Antes había una Coca-Cola Con limón No tuvo mucha Igual bueno Pero pasando al tema De que se reúnen los jugadores El día de mañana Y ya pueden entrenar Eso está muy bueno Manuel Not Mayo Not Mayo Pasando al tema Que los jugadores Pueden ya entrenar Con el equipo Que el entrenamiento Mañana comienza A las 9 de la mañana Solo hoy día Fue a las 14 horas Para que Lince Y la Anto sepa Que siempre quiere saber Para que vaya a entregar la taza Una taza Manuel Mayo Oye, sí Porque un jugador Que le hace taza La Anto se va Entonces mejor Que le entreguen una Mayo No, un sachet mejor Pero bueno, eso Esa es la información Que yo les quería entregar Muchas gracias ¿Hay algún 11 ahí? Gracias El 11 está suspendido Tres fechas Otros dorsales También menos malditos En la 15 Estrada nos dicen acá Mira, Estrada Estrada cuando llega Mucha razón Muy bien ese camarada Cuando llega el año 2007 Apertura 2007 Llega de Everton Y toma la 11 Y después el matador Se reintegra En el clausura 2007 Y patarla Le quita la 11 O sea, no se la quita Se la entrega Y Estrada ocupa la 2 Y después ocupa la 3 Y después la 20 ¿No ocupa la 27 por ahí? No No, uso la 11 La 2 y la 3 Muy, muy bien ese camarada Muy atento Lorenzetti fue presentado Con la 11 el 2011 Fue presentado con la 11 Pero uso la 22 Sí Porque es inteligente Sí Dijo la 11 Mirando Claro Yo creo que la 10 La 10 también es una camiseta maldita Hace mucho tiempo A ver Recordemos Que bien, mira Yo me acuerdo de 10 Solo Leo Rodríguez Fue el que dejó la marca del número 10 Porque el 11 lo encuentro como más Más mística Entre Camilla Lau Porque lo ocupó Leonel Lo ocupó Mariano Puyol Marcelo El 11 tiene una carga especial Es verdad Sí, el 11 El último tiempo El último 10 El último 10 Nicoros Nicoros Pero igual era Técnicamente era bueno Era bien flojito Sí Ese era su problema Sí Nadie le preguntó A esta otra pregunta Cuando la tengamos acá Por Nicoros Si Fue compañero de Neri Domínguez Oye, Víctor Mañana Como hay hartos conectados Podríamos darle la sorpresa Para el día de mañana El hincha Para que esté muy atento Se viene programa especial Pero antes de dar la gran noticia Para mí Mañana va a estar Manuel Me incluyo en la sorpresa Sí Antes de ir con esta gran noticia ¿Cuántos likes llevamos? Voy, voy Estoy actualizando Dándole fresh A la página Tenemos más de 100 Eso sí Muy bien ahí la gente Que todavía nos está haciendo el aguante 120 personas conectadas Y 107 me gustas 107 likes Vamos bien Así que Vamos súper bien Pero todavía faltan 13 personas Así que va y pongan su date No, yo creo que más de 13 Porque hay un mal concepto Hay un mal concepto Los likes Porque uno cree que Ah, hay 120 Y 117 Pero hay muchas personas Que han recambiado O sea Después dejó su like Y se va Hay otras que llegan Y no dejan el like ¿Cachai? No es que las 117 Que dejaron el like Están todavía presentes Yo tengo toda mi familia Que ingrese Y ponga el dedito para arriba Y por eso salga No nos vaya a poner Otro dedito para arriba Ahí nos perjudica ¿Y cómo va la encuesta Cristobal? Su encuesta Déjame la encuesta La encuesta que dice ¿Qué posición debería reforzar la U? Y con alternativas facilita Guardameta, defensa, volante o delantero El guardameta tiene un 7% Defensa que tiene el porcentaje más alto Con un 48% Volante, 32% Y delantero con un 12% Entonces la gente más o menos Tiene la misma tendencia Exactamente La misma tendencia que nosotros Y contraria A la de los directivos azules Nuestros camaradas son Unos secos estadísticamente Acá nos tira Matías Recavarren Gallego era el 11 el 2011 Segundo semestre Yo me acuerdo Y el 2012 también la ocupó Otro muerto El 2013 creo que también Puede ser A ver, espérate Puede ser Puede ser que El 2012 tenga la 11 Pero el 2011 Ya tenía la 18 Puede ser o no Y la 18 La ocupó Esa sí Sí que sí la ocupó Puede ser No Bueno, yo me acuerdo que Gallego Me acuerdo El Gallego El proyecto futuro El buen proyecto Cuando El final es del 2010 Y en esa debacle Contra Unión Española En la Liga de la Libertadores Donde Canales no hace 3 goles Perdimos 4-1 en el Nacional Y el 1 fue de Gallego Y era como Oh Gallego Cuidado con Gallego Después se va al Sudamericano Y fue el más decente Con Brian Carrasco ¿Se acuerdan de Brian Carrasco? Cuando se pesca la mano Del ecuatoriano Se pega solo Sí Sí En ese Sudamericano El técnico de la Bacha Si mal no recuerdo Y fue en Perú Cuando Brasil Nos goleó con Neymar En cancha Como 7 goles Nos metieron los brazucas Hoy no me acuerdo Ese partido Pero Creo que de hecho Fue el mismo 2011 Cuando ya Sampa Estaba entrenando Con el primer equipo ¿Era el arquero De esa Sub-20? ¿Quién? Alfaro Que fichó en la U Ese mismo 2011 Que venía de Coquimbo No me acordás No me acordás De ese jugador Y llegó a la U Ya pues Y ahí No sé Gallego se lesiona Una lesión de corte Liga Manto tuvo el 2011 Tuvo una lesión grave Parece que fue apenas Que llegó al Sudamericano Pero Yo me acuerdo De la La 11 Tengo ahí No me imagino Pero también me acuerdo De la 18 Y la 28 también ocupó Debutó con la 28 La 28 era No, las 2 Las 2 ¿Y la 11 Se la ocupó? Y la 11 también ¿Hanto ocupó en una nivel? ¿Has que ocupó? ¿Y sale? Clark Rees Dice Hoy estoy silencioso Como directivo de azul a azul Dice La verdad La verdad es que El nombre es un La verdad es que La verdad es que La verdad es que Oye Antes de dar la noticia Que va a dar Paulina Cornejo No olvidarse No olvidarse Que mañana Hay tenis ¿Y dónde puede apostar La gente para ganar plata? Estamos con la nota Cateo.com Muchos Puede apostar En cateo.com Victoria Y todos los hinchas azules Pueden apostar Con cateo Y si quieren ganar Mucho más platita Está Pueden estar Con cateo.com Y ingresar El código De emisora Y así van a Obtener Un 10% Adicional O sea Si apuestas O sea Si apuestas 20.000 pesos Te vamos a dar 4.000 Adicionales Para que puedas Seguir apostando Por partidos Tenis Hay muchas Muchas disciplinas Deportivas Para que puedas Usar Con cateo.com Así que ingresa Cateo.com Gana y juega Juega y gana Perdón No gana y juega Al revés Así es Y también está La Libre de riesgo Esa es buena Esa es buena Porque en tu primera apuesta Con cateo En cateo.com Si te va mal Cateo te devuelve Hasta 25 Luquitas En tu primera apuesta Así que Arregue muchachos Porque El riesgo Lo paga Cateo Está como la aseguradora ¿Ves? Aquí el riesgo Lo corre Cateo La primera apuesta No y hay Confianza 2-0 Triunfo Porque Ya si después Empatan 2-2 O 3-1 Hay una diferencia De 2 Durante el partido Y ya te paga Directamente Como partido Ganado Así que Terrible Muy 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 Lento Cateo Yo me la juego Con un 5-0 San Pablo Con el 93 Si hubiésemos Apostado Por Independiente ¿Del Valle? O de Villenea No habría pasado nada Con Independiente Con Inter También la Sonamericana Puede ser De un error Puede haber hecho Un acierto Pero Faltó Pero donde No te puedes Equivocar Es Eligiendo Dónde comer Porque los mejores Los mejores churrascos La mejor chorrellana Y el mejor El ceviche Para la caña El ceviche De Santiago Está en restaurante El cine Porque vamos a estar Porque vamos a estar Transmitiendo el partido El día Domingo A las 15 Hora en pantalla Gigante Con el mejor Ambiente Así es En Gladys Marín 7002 En la comuna Estación Central O simplemente También puedes Realizar tu pedido Al número De teléfono 22880 5085 Y llega En minutitos A la puerta De tu casa La idea Es que disfrutes El domingo Con restauran El 7 Muy bien Ya Entonces Ahora vamos A entregar Nueva información Del club Información de nosotros De Emisora Villanguera ¿Qué va a pasar En Emisora Villanguera Mañana? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar mañana A las 21 horas? Cuando el reloj Marque a las 21 horas Y la gente Este conectada Al canal de YouTube De Emisora Villanguera Donde se va a suscribir En este momento Y va a apretar la campanita Y asegurarle A avisar Emisora Villanguera Está en vivo ¿Por qué va a estar En vivo mañana Emisora Villanguera A las 21 horas? Mañana vamos a estar Con un invitado especial Un jugador recién llegado A Universidad de Chile Vamos a estar con Emanuel Oje del día mañana Vamos a estar ahí Para que El El hincha pueda compartir También deje sus preguntas Y pueda estar Con nosotros El día de De mañana A las 21 horas Así que Hay que aprovechar Porque no tenemos Invitados No tenemos jugadores Todos los días Así que Los quiero acá A las 21 horas Conectados Así es Vamos a estar Con la gran figura De la U En la primera fecha El único que no votó Por él Fue Carcos Perdió como siempre Perdió como siempre Saludos al profe Saludos al profe Arco Saludos al profe Arco Corta tu huevo La gente no sabe Cree que estamos locos Que fuimos al 7 Nos tomamos unos copetitos Pero Los que escuchan Dade ADN Y realmente escuchan Un saludo al profe Cristian Arco Es Cristian Arco Es Cristian Arco Es Cristian Arco Quería dar la información Porque estábamos dando Por los jugadores Que se liberaron En el Del microciclo Efectivamente Agustinar Se sigue entrenando Él sigue entrenando Y el jugador Que Que no Va a estar Que no va a estar Y lo estamos diciendo aquí En emisora Ollanguera Que no va a estar Ni siquiera En la citación De De Diego López Es Yair Salazar Que se encuentra Lesionado De nuevo se lesionó Yair Nuevamente se lesionó Me lo acaban ahí Fuente cercana Al jugador Al jugador Me gusta decir Oye que mal Se lesionó de nuevo Muchacho Será Es preocupante eso Se tuvo que retirar Porque también estaba Estaba para el Microciclo Y está lesionado Así que No estará tampoco Para la citado Porque es difícil Que pueda recuperarse De aquí Al día Viernes Que se dan Los citados Ya no estuvo citado En el último partido Así que Preocupante Venía de una lesión Preocupante Venía de una lesión Sumándose a Casanova En la defensa El partido Que Que se jugó Allá Con Audas Se vio un poquito Resentido Y ahí O sea Jugó el partido Pero ahí Se tocaba mucho El tema De De su mus Así que Ahora Hay algo muscular Entonces Así es Sí Lo que me causa Extrañeza Para no repetir Tanto la palabra Curiosidad Es que Para el último partido Contra Calera No había ningún Defensor En banc O sea Cuando Diego López Me dice O le dice Al mundo Pude haber metido Un zaguero Y no Dos jugadores No ofensía No tenía Si no había Ni un volante O sea Tu opción Era Asadio Juniors Porque Lo otro Era Navarrete Que Para que Iba a entrar Navarrete En el partido Como estaba Y para que Iba a hacer Debutar A Enzo Fernández En esas condiciones Y lo otro Que me faltó Agregar Es que Entrenó Normal En que comenzó A entrenar Normal Con el equipo Álvaro Brun Nuestro Bruncito No me pregunten Por qué No me pregunten Por qué De verdad Pero yo lo quiero Pasó El otro día En el túnel Que hay debajo De la galería Del Santa Laura Donde está La sala De conferencia Pasó Brun No andaba Con ropa de la Mano en los bolsillos Un yoki Saludando a todos Así Camarógrafo Fotógrafo Nosotros lo vimos ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? No te quisimos decir Víctor Pero Con Phil Cristobal Pero lo vimos En Yo con una foto Con Brun ¿Cuándo fue el partido? El sábado El sábado Lo vimos con Cristobal Pero no te quisimos decir Porque no lo quisimos Molestar Porque había llegado Recién su novia De Argentina El día viernes Entonces no lo quisimos Molestar Nos saludaba No saludaba Camarógrafo A puro hombre Salud Andaba Andaba con marca personal El hombre Y nosotros sabemos Que eso le complica Así que no lo hicimos Marcaba mejor Oye No voy a decir eso No voy a decir eso Mira Futbolísticamente Aquí lo hemos criticado Con mucho argumento Con Con todo Todo lo que vimos Realmente Cuando juega Pero el tipo Como persona De un 7 Verdad Que decirlo Aparte tiene el don De la palabra Yo le creo todo A ese hombre Me dice voy a jugar Desde el domingo Y la voy a romper Y yo le creo O sea Voy a ver a Brun A Brun De 10 Sinceramente No hay drama Brun me dice Vamos a subirla Entre el domingo Dale No hay problema Le creo todo Le creo todo A ese hombre O sea Futbolísticamente No ha dejado Absolutamente nada Pero como persona Un 7 La Bruneta Oye El hincha Víctor Que está conectado Y bueno Y estuvo muy Molesto Por el Por la Alza de entradas De este fin de semana Esa alza Se va a mantener O sea Va a seguir La entrada En ese En ese mismo valor Eh Y Pero Para el superclásico Van a ser más caras Le aviso Para que junten platita Y si no tienen Ni estadio Así que apuesten En cateo.com Para que ahí puedan ganar Y junten su platita Para el superclásico Tienen que apostar En cateo.com Y vender un par de cositas En la casa Y al estadio Y al tiro Y hacer una horita extra En la semana Como va a empezar Así como si Le estoy avisando Con más de 20 días De No hay ni estadio Para que junten platita Ojalá que el partido Dure más de 5 minutos Si vos No hay acerti Por las últimas Dos veces En todo caso Debiese ser como Cateo En la primera apuesta Se cierra el tiro Se cierra el tiro Si dura más de 20 minutos Ya vamos Si dura menos de 20 minutos Te devolvamos la plata Si vamos a hacer El primer tiempo Ganaste Sí Ganaste De una Vamos Felipe Salgado Dice Saludos a mis pequeñitas Chuchitas Scarlett Y Lisette Buen programa Un saludo Ahí para Felipe Y para sus niñitas Saludos Y para el superclásico Vamos a tener Camisetas de Universidad Estil Ahí con los amigos De KTO Vamos a estar con una Camiseta autografiada Por los jugadores Del plantel Así que ahí vamos a tener Concurso Concurso Le vamos a sacar Le vamos a sacar El estampado Así que Me gustó Me gustó Hoy No hay estadio Mira Acá dice Jaime Hidalgo Ahora que subieron La entrada No entró el del láser Lograron se cometió Se cumplió el objetivo Es de emitirse El del láser No había No había hecho Incambio en eso Lo que pasa es que El láser Es caro Igual Dice Hoy Advíncula fue eliminado Por penales nuevamente Esta vez con Boca El karma Por lesionar A Casanova Dice Tiro penales Advínculo ¿No? No Dice Solo Benedetto Que la tiró Penales Se le viene La noche pesado Román Segundo octavo De final Hoy estuve Estuve leyendo Que hay Por ahí Que decían Que Luis Casanova Estaría para unos 40 o 45 días Más disponible Para poder jugar Había muchos hinchas Que estaban ahí Divulgando Y bueno Pude leerlo En varios lados Pero Yo En base a eso Busqué la Información Emisora Buyanguera Estuvo reporteando Un poquito Y es totalmente Complicado Que pueda pasar eso Luis Casanova Tiene hasta Los primeros días De septiembre Más o menos Para su recuperación Y después viene El tema físico Ha sido largo Ha sido largo El tema de Casanova Es que eran Seis meses Y dijeron Que aunque esté Está súper bien Porque está bien Pero no lo pueden adelantar Tiene que cumplir El proceso Hay como fase Están las fases De Operatorio Una fase Después el tema Igual El tema psicológico Influye O sea Empezar a entrenar Sin miedo Porque también Esa es otra fase El reintegro deportivo Es otra fase Y después Lo futbolístico Es otra fase O sea No es solo la operación Y chavo Está listo Y a jugar O sea Viene Viene Fase por fase El tema De De lo que te privaste De entrenar Cuando estabas lesionado Que afecta En lo muscular En lo físico También Son muchas las fases De una lesión Tan compleja Como esta Pero A gente igual Se ilusionaba Con Casanova A mí no me Para ser sincero A mí se va a ser sincero No es que va a llegar Casanova Y solucionamos Y nos salvó Solucionamos el mundo O sea No sé Desde cuándo Casanova Se volvió tan Impresente Siempre está preguntando Por Luis Entonces igual Quería informar Que está súper complicado Que él esté antes De fines de septiembre O sea Es difícil Que pueda jugar Este campeonato En realidad No es algo Que él está Está haciendo Su entrenamiento Diferenciado Está con gimnasio Está con kine Pero Está súper bien Está muy avanzado Pero no significa Que él está para jugar Simplemente que Ha evolucionado bien No que lo pueden liberar Antes como para que Él pueda ingresar O pueda ponerse ya En estado físico Para jugar No es imposible Ahora Si me decís Este Casanova El día Con Recién saliendo Del postoperatorio Ignacio Tapia Dame a Casanova Vamos Casanova A jugar el domingo Acá dice Jaime Hidalgo Dice Va de titular Ignacio Tapia El No Este domingo Espérame Deje decir Este comentario Jefa Jaime Hidalgo Dice Todos piden a Casanova Y él era banca Del equipo Que estuvo a 5 minutos De descender Bien Bien Venga acá al panel Mándale el link Que venga al panel Ya Lo vamos a invitar Está participando Por El gorrito La otra semana Se va el gorrito Sí Anote con Pauli No le has visto Yo tengo Yo sé todo Yo estoy todo Yo los leo a todo Entonces yo sé Yo los que tengo en mente Los que tengo en mente Porque Muestra el gorrito Mientras que búscalo Y yo digo El gorro que va a regalar Paulina Cornejo Va a ser para la gente Que comente O sea Que tengamos nosotros En mente Así No sé cómo va a ser El concurso Porque No se me ocurre cómo Pero No sé cómo va a ser La elección del ganador Pero Tiene que comentar harto Para que esté ahí En vitrina Por ejemplo A simple vista Clark Riggs Berlines de Membrillo Ariel Roja La Anto El Cristóbal Cristóbal el último Que estaba comentando también Jaime Pizarro Álvaro Hugh Hefner Hugh Hefner El más grande Eric Cantona También También Esos son los que me acuerdo Por eso Igual es importante O sea A lo mejor César A lo mejor Berlines de Membrillo Me tiró Me tiró un puro comentario Nomás Pero yo me acuerdo De ese nombre De toda mi vida César Lo importante Tener un usuario Que destaca Claro César Peñalillo Que es miembro De nuestro canal Así que Yo creo Desde Estados Unidos Sinceramente Como César Peñalillo Es miembro Él debiese tener Dos papelitos En la tómbola Sí Estoy de acuerdo Pero no sé cómo Te le vamos a mandar el gorro ¿Algún familiar? ¿Uno para un familiar En Chile O él para Estados Unidos? Dobson Que nos invite Que nos invite Para allá El barbo va también Yo a Estados Unidos No hay problema Acá está Acá está el gorrito Así que Para los que son miembros Tienen más oportunidades Bien Excelente Hágase bien Por ejemplo De 500 pesos Hacia arriba Ya estamos monetizando Nuestros videos Es un gran aporte Para nosotros Para que Pauli vaya A Antofagasta Para que recorra Chile Detrás de la El cobre Y Emisoro Villanguera Tenga siempre Para que vamos Está lindo Mira Y calentito Totalmente Esforrado Sí Lo bueno de este canal Vamos a la cancha Emisoro Villanguera Va a la cancha No los puros partidos locales O sea Va a todos los estadios Estuvimos Incluso En el campeonato Amistoso Que se jugó en Argentina A comienzos de año El partido con Boca Contra Colo Colo Nos estamos preparando Para el próximo año Las americanas Me puse dirigente De la U Apuntando alto Así que Vamos a regalar Ese gorrito Tenemos hartos premios Tenemos el Short de Gustavo Canales A los 1500 suscriptores La camiseta de Juni Herrera A los 2000 Suscriptores Suscribirse es gratis Muchachos Eso que quede bien caro Suscribirse Es totalmente gratis Usted Al inicio de YouTube Aprende a suscribir Aprende a la campanita Listo No se le da cuenta Compartan nuestras transmisiones Con su amigo Compártanla en Facebook Hay varias formas Para que nos pueda ayudar Para que así Sigamos Sigamos Siguiendo al León Al romántico Viejero A todos lados Y que mejor Con la información Siempre Adecuada Precisa Y de verdad En la emisora Uyanguera Nosotros trabajamos Para ustedes No sé cómo voy No sé cómo vengo No cantes Víctor Por favor Así que El gorro Debería ganarse La luna de Punta Arena Porque Debería hacer frío En Punta Arena Hasta ahora Mira Yo Las poleras Que se ganaron Los chicos De Punta Arena Yo todavía Las tengo en mi poder Porque como yo voy A viajar Antes O sea Me voy el día Sábado Y si les presta Está abierto Hasta Hasta las Tres de la tarde El sábado En Antofagasta Yo les voy a dejar De allá Para que así El envío Les salga Mucho más baratito Ya hablábamos Obvio Porque así ¿A quién? De acá Salí muy caro ¿Sale más caro desde Santiago? ¿Que de Antofagasta? Sí No sé por qué Oh Qué criminales No vamos a decir de nuevo La empresa Pero qué criminales Chile ¿Pero por quién? No sé Yo vi los precios Y salía más barato De allá Que de acá Yo pensé que las tenía Guardadas Al verano Porque digo ¿Por qué se van a poner Espolar al invierno? No pero Ahí estamos Estamos ahí Yo tengo Todo Tengo hasta Todos los Todos los premios Guardaditos Con nombre Número de teléfono Todo Cosa de Y que estén listos Y ya Poder ir a dejárselo Al otro Y este gorrito El día 15 ¿Qué día cae 15? ¿Viernes? ¿Viernes 15? Sí Y el viernes 15 Lo vamos a hacer El sorteo de Restaurar el 7 Acuérdense No me cambian el día Comprometidísimos Después del viernes anterior No cambio un día Nunca más Porque Cristobal pensó Que lo había echado Dijo Dijo Mamá me están echando Me están echando Vamos con algunos comentarios Aprovechando de que Estamos con este concurso El gorrito Y que tenemos La gente que más comenta En nuestro programa Tenemos identificados Los que dan like también Ojo con eso Más posibilidades de ganar Los tenemos a todos Identificados señores Así que Si quieres el gorrito Métale like Métale comentario Porque Vamos a estar Muy atentos Oye el gorrito Es espectacular Sin gorrito No hay Vamos con los comentarios Bueno vamos con Algunos comentarios De la gente Que Estaba compartiendo Con nosotros En este programa Acá dice El camarada Manuel Fernández Dice Los premios Son firmados Por Cecilia Pérez Le pegó Cecilia Punk Manolo Fernando Sí Manolo Fernández De verdad No es tenor Imposible A ver Chivo A ver A ver Él llega con el once De Manolo Con el once El once De Manolo Que divas No me gustan Un profe Un profe De redacción Siempre Siempre Nombraría A Manolo Estamos muy tenorizados Este programa Anto dice Yo le doy Like Desde mi correo Del colegio Mira Multicuenta Multicuenta Muy bien Del colegio Dijo Del colegio Tiene 16 años Por eso entonces El seguimiento A Marcelito Morales Es de la edad En verdad Tiene que seguir Arce Ahí está Ahí hay más éxito Ahí hay más éxito Ahí hay más éxito Sí Arce está Mejor Arce Anto Cámbiate Franco López Dice Por acá Por Puente Alto También hace frío Un gorrito de lana No vendría mal Sobre todo Para ir al estadio Al entrar en León Creo que se lo quiere ganar Franco Sí Me gustó Me gustó A mí me gustan Esos comentarios Cuando la gente Con convicción Con convicción De la República Democrática De Puente Alto Así que hace frío Ahí le teníamos que mandar Un gorrito Un casco Está peligroso De la cosa Gorka Gorka dice No es ilusión con Casanova Es ilusión que nos juegue más Ignacio Tapia Por eso que yo digo Si Casanova el domingo Ignacio Tapia Dame a Casanova El pacto domingo Me voy a dirigir Entre los dos Eduardo Massen dice A Sabi Será como Alexis Sánchez Acuérdense nomás Y hay otro camarada También que dice Que tiene Que a Sabi Tiene corte Alexis Sánchez ¿De pelo? De pelo Corte de respecto Aquí Ojalá La película Que haga en el futuro Sea mejor Sí Uno de sus Refresores De Alexis Sánchez De Lucas Lo dijo No te voy a dejar No te voy a dejar Hablar mal De mi amigo Alexis De mi amigo a Sabi De mi amigo a Sabi De Palestina ¿Comecha Guarma o no? De Javier Fernández Dice ¿Quién de Francolobos? Ya dos meses ya o no? Lo vimos en el estadio O sea lo vi en el estadio Los tiquillos No El partido No el que El anterior al Al que jugamos el sábado Sí Ahí lo vimos Ahí lo vimos En el estadio Pero está todavía Dice Con la lesión de Jair Salazar Sube Bastián Ubal Le estinca como alternativa De Bastián Esto quería comentar delante No me dejaron Así como Fabián nos dejó Así como Fabián nos dejó Hablar a la Paulina Sobre Franco Ló Paulina nos dejó Terminar Hablar del Defensor Así que bien Por ejemplo El fin de semana pasado Que no había centrales Ahora nos enteramos Que estaba medio Medio lesionado Jair Salazar O sea El hombre se tira Sin centrales Nuevamente Ya Escobar lo hizo Ahora lo hace Diego López Y por qué no tener En consideración A Bastián Ubal O sea Es el central Que tenía ya Disposición En ese momento Para Alguna eventualidad No No Y Bastián Ubal No tiene 17 años No es de esa camada De 17, 18 años Así que Por qué no tenerlo En consideración Si no tenéis nada Por qué ir a la pelea Así Sin centrales Imagínate que en un momento Se pensó De que podía salir ¿Quién estaba Medio lesionado? ¿Era Morales o no? Marcelo Morales Que en un momento Estaba como medio tocado Que como que Yo solo vi Ah En este partido Si en este partido En este partido Que tuvo alguna Complicación física Marcelo Morales Contra el general Velázquez Entra Jair Pero finalmente No entra Jair quedó Tío Tiene por Marcelo Morales Como lateral izquierda No, no Pero en este partido Tiene razón Víctor Porque hay una jugada Si no me equivoco En el primero o segundo tiempo Que es de las pocas En donde Morales alcanza A llegar a la línea De fondo Y le van con todo Alguien de la galera Casi que se le cae encima Y me acuerdo Que lo conversamos Estuvo un rato tirado Y todo Pero después ya Se levantó Claro Ahí habríamos quedado Habríamos quedado Sin defensa Ahí hubiese entrado Navarrete Y hubiese cambiado De perfil Andía Que ya jugó Por la izquierda Una vez Pero Claro Y no tenéis central ¿Por qué no No irse con Ubal? Si era lo que había Nomás No es un No es un De 15 años De 17 años ¿Cuánto tiene Ubal? 20, 21 años Debe tener 20, 21 años Es de la misma generación Que Enzo Que Navarrete 2001-2002 Entonces ya está En los 20 Sí Si tiene que jugar Que juegue Si ya no hay más Igual también Que puede jugar De volante De central Así que No me olvido Ubal Si yo con Esa jugada Con Franco y Santo No me olvido Este pizarro dice Ubal se quemó Solo versus San Silencio Quenarse Quenarse Mira Yo me acuerdo Esa jugada Con Franco y Santo Donde saltó a la cresta Yo dije Puta Pobre Ubal 17 años Pollito Pero después me di cuenta Que no tenía Nadie 17 Era un poquito Más mayorcito Y para ese salto Con Franco y Santo Parecía como De 12 años Pero Hay un pero Igual ahí Las juveniles No jugaban Las juveniles No jugaban Hace rato Con el tema El estallido social El 2020 Con la pandemia Las juveniles No jugaron Nada Como antes En un año y medio Pero nada Estaban en su casa Entrenaban en la pieza Así que Tiene un asterisco A raíz de esa jugada Y los que jugaron En ese partido Que no venían jugando Absolutamente Ni entrenaban Estaban en su casa Así que Tiene un asterisco Igual O sea Se vio feo Si se vio muy feo Parecía un niño De 12 años Saltando con un profesional Pero llevaba un año y medio Sin pisar una cancha Se merece una segunda oportunidad Sí, sí ¿Por qué no? Todos tenemos que tener Alguna segunda oportunidad En la vida Otra oportunidad Hablando de Segunda oportunidad Perdón que Lo interrumpa Para todo el insta Que está conectado Para nosotros También como panel Le invito A que Ingresen ahí A todos Con Gonzalo El arquero De la sub 16 De la Universidad de Chile Para que lo puedan apoyar Se sigue juntando dinero Para que pueda Ser operado De su corazón Así que Para todo el hincha Que quiera apoyar A este chico Que está de muy pequeño Vistiendo la camiseta azul Y necesita ahora De todos los hinchas azules Para que pueda Ser operado Ya que la operación Sale muy muy cara Y la necesita urgente Le invito a que Ingresen ahí A su Instagram Todos Con Gonzalo Ahí están Todos los datos Si quiere comprar Números de rifa A aportar con dinero Están los datos De la mamá Está todo Y es todo Totalmente transparente Y hoy día Tienen una publicación De lo que tiene Gonzalo Hay toda la descripción Médica Para que ahí Sepan todo Cómo lo pueden ayudar Así que Lo invito De verdad De corazón Que ayuden a este niño Su pasión es jugar Y lamentablemente En estos momentos No puede Y si no ha operado Es mucho más complicado Y puede pasar Algo mucho peor Si no lo operan Así que Para todo el hincha azul Que quiera cooperar Con Gonzalo Los invito a que ingresen A su Instagram Todos con Gonzalo Para que lo ayude Arroba Todos con Gonzalo Y en esa misma línea De la campaña Del juvenil este De la U Que se tiene que operar Oye Igual En la radio Que escucha Cristóbal Hacen buenas campañas Juntando dinero Si no Juntan Sus buenos palitros Que de repente La subasta Para ayudar Podría ir acercarle El caso al profesor Eso mismo Podría Vamos a enviarle Un mensajito Porque Los mensajes Que envío a la radio No me los pescan Así que vamos a enviar Un mensaje Y el hombre Sale todos los días El mensaje Que le mandó el profe Pero ese Está atero loco Ya en el auto Y va manejando En cambio Un saludo normal No lo ponen nunca Tenés que mandar El actualizado Bueno Pero para que así Pueda ayudar Y todos podamos ayudar A Gonzalo De verdad Es un juvenil Que tiene mucho futuro Por delante Como arquero Y Lo más importante Que es un niño todavía Y a quien Quien no quiere ayudar A un niño Que está sufriendo Y necesita urgente operarse Así es Así que Todo apoyar Ahí al juvenil De la U Que solo quiere jugar Por la U Muchachos Así que Vamos dejando ya Este programa Hasta acá Se pasó volando La hora Fue un programa Entretenido Compartido Pero no olvidar Que mañana Vamos a estar A las 21 horas 21 horas Suscríbase Con Manuel Mayor No se le olvide Porque se le puede olvidar Se le va Se puede haber Ahí un partido Copa Libertadores Se le olvida Vamos a estar A las 21 horas Con Emanuel Ojeda Que el primer nombre No es Emanuel si parece ¿No? Me parece que El primer nombre Es otro nombre Pero vamos a estar Con Emanuel Acá en vivo Y en directo En las pantallas De emisora Voy a ingresar La chica de humo La chica de humo Hay otras canciones Que tiene Emanuel ¿No? ¿Cuál es la que canté La otra vez? ¿Te acuerdas? No me acuerdo Vamos a buscar Un mix de Emanuel Vamos a buscar Unas canciones De Emanuel Para la presentación De mañana En la entrada Estaría bueno ¿No? Así que 21 horas Emisora Voy a ingresar El canal de YouTube El canal De Linchelau Donde Voy a robarme La frase De Pablo Carrosa Donde se dice Lo que muchos Callan Por conveniencia O por ignorancia Como dice Pablo Carrosa El anti-chileno Pablo Carrosa Bella Señora Cantaste la otra vez Hablame de ti Bella Señora Señora Y Emanuel Se llama El que tira el comentario Y Emanuel Por eso se le sabe Pedro Emanuel Se llama Emanuel ¿Cómo no nos acordamos Dino una más? Porque Emanuel Le gusta A nuestras mamás Por más Tiene que Cantar una Combat Bunny Para que se acuerden De Emanuel Así la vida Yo me salgo De Emanuel Así la vida El artista Tiene que cantar Con un reggaetonero Va a recordarse Pobre vida El artista Como la Dos de los mañanas Hasta Franco De vida Ha tenido que cantar Con reggaetonero Emanuel Dice Yo los veo Todos los días Me merezco El gorro Emanuel Emanuel Aquí dice Y Franco Que no me falte La vida Ay Franco Franco el gorila Buenas noches Yo soy Franco Oye Termina Termina El tema De Franco Que lo viste No Ya no Fabi se me olvida Pero le queda Como dos Dos meses más Un mes y medio más Y le queda Un mes y medio más Menos Para después Ponerse nuevamente En estado físico En reintegro Sigue evolucionando Normal Igual Su operación Su operación Es bien Complicada No es llegar No lo vamos a adelantar No ya está bien No es así Así que También estaría Como en los últimos partidos Si es que alcanza Para poder jugar Mira El tema Franco Lobo Cuando estaba en Calera Y nos vacunó El 2019 Era como Oye Que tenga que venir Franco Lobo Que venga Franco Lobo Como no está Franco Lobo Y Franco Lobo en Calera Hizo un buen primer semestre No descoyante Pero Un primer semestre Decente El segundo semestre Comió banca De ese año Del 2019 A raíz de las malas Campañas de la U Y la ausencia Importante De jugadores formados Era como Franco Lobo Después llega la U Vuelve De su préstamo Le queda un año de contrato No agarra Camiseta titular Y A raíz de los malos resultados Y Ingresa en ese partido En San Carlos De Aboquindo Cuando Lobo cae 4-0 En el segundo tiempo Se pega un par de carrerones Carrerones nomás No terminaron en nada Y ya con eso Era como Tiene que ser titular Y se prestaba Para ser titular Cuando se cortan Los ligamentos En ese 2020 También Con esos cortes Ligamentos El jugador estaba Y como no jugaba Iba La típica No iba a renovar Y se iba a ir a Vietnam Donde se van a los jugadores La U Cuando Los representantes Se los queden ya A Vietnam A la décima quinta De España Todo Así que Tuvo que renovar Renovó Porque se lesionó grave Vuelve Franco Lobos En Copa Chile Volve En el huevo Valencia Contra San Luis Volve o no Si Contra San Luis Volve En esos partidos de vuelta Juega contra San Felipe Se hace un buen compañero De la Rivey En su momento Era como Volvió Franco Lobos Con nuevo look Pelito largo Su tomatito Y como que destacaba Pero Falta de gol Le hace un gol Extraño Curico En la granja En ese día lluvioso Cuando se lesionó A Pablo Orangui Le ha ganado uno Un gol extraño Que ni siquiera celebró Inmediato Porque fue raro Parece que fue Hasta visto por el Bar Había como Una mano Un gol raro Hace un muy buen partido Contra Católica Pero no marca Se creó dos ocasiones De gol importante Allá en Rancagua Pero no marca Hizo la gran con el jubillo Llegaba al área Y le mandaba Se pegaba Un strike No sé No sé cómo se dice En el rugby Una conversión Y una Falta de definición Grave que tenía Pero Te aportaba Te aportaba Porque llegaba Por lo menos Se creaban las ocasiones Como dicen los futbolistas Los técnicos Estarían más preocupados Si las ocasiones No me las creara Y después cayó Lesionado nuevamente Contra Ñuble En Chester Fue ¿Cierto? Allá en En Chillán Cuando perdimos 1-0 Con el penal de Cachilaria En el minuto 90 O el de Nicolás Vargas De penal Y desapareció 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 De la órbita De la lesión Después Proceso Escobar No llega como titular Entre un par de minutos Proceso Escobar Lo borra Absolutamente Borrado Vuelve en el partido Contra Ñuble Exitaliano En Valparaíso El último partido Escobar Titular Uno decía Algo te voy a demostrarlo O sea Varios partidos Sin jugar Sin ser considerado Colpicado Va a arrancar Hasta con el moño Nada Primer tiempo Unito Con la pelota O sea Cero actitud Cero ganas Salió incluso reemplazado Rápidamente Y después nos enteramos De que Tuiner en el lumbar Se tiene que operar Cuatro meses Realmente El aporte De Franco Lowe Ha sido Raya para la suma Nulo Muy nulo Mal No sé quién podría Extrañar hoy día De Franco Lowe O sea Después de esta lesión Decir Ojalá se recupera pronto Ojalá Quiero verlo en cancha No sé Y aparte No creo que el contrato Haya sido tan extenso Si ya en su momento Se quería ir Y la lesión Lo privó de partir No le he hecho Más de dos años Yo creo que Me la juego Incluso Que este El último año De Franco Lowe Hubo uno más Pero no más que eso Así que Ya ¿Cuántos años Tiene Franco Lowe? Unos 23 24 25 ¿Cuánto tendrá? Incluso lo postulará A la selección En su momento Porque igual Tiene 23 23 Ya no es tan viejo Pero Le falta Las lesiones también Las lesiones Ha tenido que lidiar Con muchas lesiones Tiene más lesiones Que partió en primera Con la U Hay un problema físico El corte del ligamento Fue mala suerte Después lo que vino Muscular Ha tenido de todas las lesiones Más encima Imagínate El corte del ligamento Lesiones musculares Ahora la hernia Ha tenido de todas Las lesiones posibles Un jugador que Finalmente Y así como va No Va a pasar sin pena Ni gloria Como se está dando El contexto Y No lo veo tampoco En este campeonato Aunque va a jugar algo O sea Se va a recuperar Reintegro El campeonato termina En octubre No sé cuánto más Puede jugar el Franco Lobo Ese es mi aporte Buenas noches Le hago el último comentario Y cerramos Acá dice Diego Poblete Falta un lateral izquierdo Y podríamos estar Un poco mejor Dice Diego Poblete Vamos con otro Lucas Gamba Acá propone Su Volante de Rosario Central Que Quedó libre ¿Cuánto se llama? Lucas Gamba Lucas Gamba ¿El jugador que quedó libre? Sí Yo pensé que era el usuario De hecho te iba a decir Hoy igual que el de Rosario Central No fue Hugh El amigo Hugh También propone Gastón Ávila Central Que tenía como jugador ¿No jugó en Rosario Central? También El último partido que jugó fue Peor que el Nacho Tapia Salieron Terrible Bulling contra Banfield Pobre hombre Franco López Franco López Franco López Dice Mañana a las 21 horas Haciendo el aguante Para la transmisión de Emisora Uyanguera Dice Yo pensé que Frank López Nos viene a A triturar Deja de matarme Víctor Después me han dejado Ando el lomo Lobo tiene Menos definición Que el panameño Torre Dice Cristóbal Pizarro Anto Dice La temporada pasada Contra Wanderer Dijeron Que en el A ver Que en el No alcanzo a leer Muy bien O sea No entiendo Muy bien lo que dice Dice La temporada pasada Contra Wanderer Dijeron Que en el recinto Solo había Un balón Y no me acuerdo Si fue Lobos O Marcelo Que tiró Al arco La pelota Y salió Del estadio Haber sido Alguna De la transmisión De lo que se acuerda Lanto Porque yo ni más acuerdo Perdimos 2-1 Creo que fue El partido de 1 Que se han expulsado Marcelo Morales Lamentablemente Hubieron 2 Pulsados en ese partido Marcelo Morales Y otro No me acuerdo quién Me acuerdo del penal Seguido del Tuto Lo atajó Al último minuto Pero le hicieron uno Fueron 2 penales Uno lo atajó Y uno lo Tú te igual Atajó al 2 penales Sí 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 Como que ahí Si se atajó Como que así como Contra Católica Tuvo 2 Y no No Acuerdo Contra Católica Dos penales de Casanova Y uno de O sea Uno de Casanova Y uno de 4-0 Cuando le pegó el combo A Le puso el manso combo A Alex Carro A San Pedro No me acuerdo Pero le atajó El penal a En Calera Atajó A Wander A Everton También le atajó Un penal En el debut De Duhamel En el último minuto No se tiene Sus penales atajados En Calera Cuando Caputo Hice un pato Debut de Leo Fernández Debut de Leo La temporada de verano Así como estuvimos En el verano Se cerró la temporada De verano El otro día Cuánto falta Para que se abra La temporada Y menos Así estamos Con esta W Que nos tiene así Pensando más En el futuro Que en el presente Porque el presente Es malísimo Eso sería un Víctor Eso sería Muchacho Entonces Nos vemos entonces Mañana 21 horas Recuerden Dejenlo Agendado En el celular Yo les recomiendo Suscribirse Apretar la campanita Porque el celular La avisa de inmediato Cuando estemos en vivo Porque vamos a estar Con el gran Emanuel Ojeda Ex jugador De Rosario Central Actual jugador De Universidad de Chile Y me comprometo A preguntarle Cómo es la relación Con el Pulpo González Después de ese gran Combo que le puso En el partido Rosario Central Boca Junior Me viene más Si se va a preguntar Esa anécdota Que le dejó el ojo Pero malísimo Así que Eso muchachos Cristóbal Palabrita al cierre Nada Dedicarle buenas noches A todos A las 84 personas Que claro Universidad de Chile Lo más grande Pero para las 84 personas Camaradas Que nos acompañaron Hasta el cierre Darles las gracias Fue entretenido Conversar con ustedes De la U Se hace mucho mejor Poder analizar Conferencias de prensa Tan complejas Como las de hoy Y nada Pues esperar Que sigamos Pudiendo contar Con harta información Para mañana Poder brindársela A los hinchas Feliz de saber De esta entrevista Y nada Nos vemos En el Mañana Y en la previa Del partido Contra La máquina Puma Y en el estadio Tenés que decir Nos vemos En el estadio También Saludos Y saludos Sí Pueden ir a Talca El día domingo A la hora del partido No tenemos tele Porque no las robaron Pero tenemos radio Y nada mejor Que la baje de la radio Así que mientras Se come su completito Que tiene que ser pagado Por obvias razones Ya que la jefa Me puso ahí Las reglas claras Pero mira Mira el detalle Cuando recién llegó Cristóbal Cuando recién llegó Cristóbal Era Pasen a comerse un completo Y todos los bullangeros Les regalan el completo Ya Después le paraban la mano Era Pasa a comerse un completo Porque le hacemos Un buen descuento Y ahora estamos con el Pasa a comerse un completo Pero no le Lo va a ganar Acuérdese de pagar Acuérdese de pagar Ya Hubo demasiada promoción Hubo demasiada promoción Por los completos Pero eso Pero está buena ¿La idea del rayador Igual o no? No Yo creo que Esa idea Es ingeniosa Sí Pero No te queda igual No te queda igual Es que ahí Ahora estamos hablando De temas internos Víctor Estamos deslizando Los mensajes Que nos mandamos Por Whatsapp Yo vi Yo vi ese video Con un riz Bueno Yo encontré Para hacer unos choclos No sé de lo que están hablando Así que No es tiktok No yo no Es de tiktok Yo lo vi en youtube Vamos Vamos a hacerle llegar El video A la jefa Por Whatsapp No tengo tiktok No tengo twitter No no tengo tiktok Creo que ya Superé el límite Tiktok Ay yo si tengo tiktok Pero no lo vi Hasta te hago un tiktok Si querido No se lo fai No tengo problema Cuando te prendes El micrófono de la Pauli Haciendo un tiktok Hago un tiktok En su despedida ahora Ah no El de Cristóbal Haciendo la luz Podría ser un stiguer Ese de Whatsapp Si El de Parra Ya Paulina Palabra al cierre Muchas gracias A todos los hinchas Que estuvieron hoy Con nosotros Como siempre Ahí los fieles Que los tengo Totalmente Identificado Como dicen por ahí Así que Muchas gracias Mañana se viene Un gran programa Con un muy buen invitado Así que también Los esperamos A las 21 horas Y nada más Que ahí estamos Con toda la información Como siempre En www.emisoraboyanguera.com Podríamos regalar algo Mañana Yo tengo unas cositas Ahí Voy a pensar Les digo por Instagram No las quiere dar Lo va a pensar Es que Tiene un buen momento Para ganar algo Tiene un buen momento Tiene un buen aprecio No Yo regalo todo Es que a ti Si fuese el tuto Si fuese el tuto No lo haría Tengo la camiseta De Fernando Pero esa no la regaló La de Johnny Si te da el tuto jamás ¿Sabes por qué Me la regalan? Porque quién la querría También No Si hay mucha gente Que se la gusta Para regalar algo Hay que tener Entonces Si Oye Vamos a ver cuántos mensajes Llegan Vamos a hacer una encuesta Quieren que regalas La camiseta del tuto Siempre Esta es una buena encuesta Muy buena encuesta Ya Fabi Palabra al cierre No Agradecerle a toda la gente Que se sumó Que superamos Más de 150 personas Durante un momento Del live A las que se mantuvieron También A ustedes Chiquillos Que cada programa Se disfruta más Comentando Hablando de la U Siempre sacamos Cosas positivas Al final de todo Más allá del momento Del club Y a la gente también Que hace también Este programa Con sus comentarios Y su buena onda Y no se pierdan Mañana el gran programa Con Emanuel Ojeda Que si bien No falló ningún pase Tampoco va a fallar En ninguna pregunta Lo va a responder Todo aquí en la emisora Ojalá responda Lo de Lo de Pupo González Como dijo Víctor Y nada Mañana va a ser Un gran programa Con Emanuel Ojeda Aquí en la emisora Hoy en guerra Su relación Con el Checho Caudel Oye Grande Oye Que gran cuñero Con Oroz Con Mena Con Díaz Que le quitó el puesto Pero Ahí está confundido Sí Es el domingo Es el domingo Ah verdad Confundiendo de personaje Estoy Estoy guardiando Sí Su relación con Caudet Caudet Cuando le preguntaron Yo me encantaría Un jugador de la Ubre Y un clásico Y le pregunten Por un jugador de Colo Colo Y le diga ¿Quién? El peluca ¿Qué peluca? De Colo Colo ¿Un champú? ¿Qué es? Un gran cuña De Chacha Caudet De hacer un champú Le dijo Oye Jaime Hidalgo Me está diciendo Chao Tuto Y yo que lo tenía En la lista del gorro No se preocupe Jaime Yo lo voy a tener En una lista Distinta Con algún regalito Así que no sé Tranquilita Parece que el gorro No se lo hayan Nadie Se están bajando Ya muchachos Buenas noches A todos Nos vemos mañana A las 21 horas Suscríbase La gente que ve El programa nuevamente Porque Cerramos el en vivo Y sube como Mil vistas Así que Hay mucha gente Que lo ve En diferido En la mañanita En la noche En el día que sea Así que No se olvide De dejar el like Porque sirve igual Aunque lo vea repetido Sirve igual el like Suscríbase Aprete la campanita Nos vemos Mañana a las 21 horas Y también El sábado también Y el domingo Nos vamos a ver Cáles de día Así que Vamos a estar Viéndonos Constantemente Buenas noches a todos Y arriba la bucarajo Buenas noches 4 2 3 7 5 6 6 4 10 9?" Item 9 Organíaْ 10 parfum tirar nãostones sahas,WOOLED 1 alright?